Muy bien, estimados colegas, muy buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, por favor, les pido que todos ingresemos al sitio web de Nearpod, ¿No? Entramos entonces al sitio de Nearpod, en este caso sería Nearpod punto com, aunque ya se les ha dicho que por si acaso perdemos la información exacta en en nuestro buscador podemos fácilmente encontrarlo, ¿No? Entonces podemos ingresar a Nearpod punto com y lo que vamos a tener en primera instancia es su pantalla de inicio, la pantalla de inicio, perfecto, allí entonces lo que hacemos es ingresar mediante mediante el botoncito que tenemos aquí que dice Login, Login, ¿Cierto? Mediante Login, perfecto. Entonces todos hacemos clic en el Login o si lo han traducido, ¿Cómo dice cuando lo han traducido? A ver, ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Al traducir dice iniciar sesión, ¿Cierto? Iniciar sesión o Login o iniciar sesión entonces, eso sería lo mismo, ¿No? Entonces si es que está en el en el idioma inglés lo vamos a ver aquí como Login, Login estamos o si está ya traducido será lo mismo iniciar sesión, ¿Ya? Perfecto, entonces le damos allí en iniciar sesión y nos va a digamos a llevar a nuestra cuenta que estamos trabajando, en este caso me está solicitando por ejemplo a mí que yo ingrese, ¿No? El correo con el que voy a trabajar, como lo he vinculado a mi Google, estamos de conveniencia entonces inicio con mi cuenta de Google, le hice clic en Google, está iniciando, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, a ver, ¿Con cuál estoy trabajando yo acá? Ya, esta es una cuenta nuevecita, nuevecita donde no tengo ninguna sesión, ajá, ya, ya, entonces he trabajado creo con la dos cuatro dos, ¿No? A ver, voy a ingresar de nuevo, ¿Ya? Ayer ya habíamos hecho una una actividad que era el video, me imagino que aquí debo tener esa posibilidad, bueno, a ver, una cerrada de sesión, voy a cerrar también el correo, listo, y voy a aperturar el otro correo, porque como está abierto el correo, el otro, con ese inicializa por defecto, ¿No? Entonces, apertura el otro correo, y ahora le voy a hacer clic a iniciar sesión por acá, Login. Perfecto, le digo Google. Y ahí está, ¿Eh? Muy bien. Entonces, el día de ayer incluso había hecho la prueba de duplicar la actividad y ya lo teníamos ahí tres veces, ¿No? Como les decía, esto es para el primero A, este es para el primero B y para el primero C, por decir. Hemos hecho una actividad que era un video, les sugería yo que era para el antes, ¿Cierto? Para el antes, ¿Ya? Ahora vamos a hacer una lección, les había dicho. Muy bien, entonces, todos ya me imagino estamos en nuestra cuenta de Nearpod y vamos a iniciar creando una lección, estimados coleguitas, lección, entonces elegimos, ¿Ya? Crear lección, ahí lo tienen, ¿Ve? Crear lección. Ok, le hacemos clic allí. Se está aperturando ya una nueva lección, eso sería, esa actividad sería para el durante, ¿No? Durante la clase, vamos a utilizar este material. ¿Ya? Ok. Fíjense que básicamente se aperturó ya lo que es la lección, en este caso, esperando que le acomodemos aquí algunos elementos que vamos a utilizar, pues, los recursos necesarios que se van a utilizar dentro de la clase, durante la sesión. ¿Ya? A ver, creo que alguien se puso a jugar ping pong, por si acaso, cuidado con los micrófonos, está activo para que puedan activar las esas preguntas. Ya, entonces acá, lo primero que haríamos es ponerle el título a esta lección, ¿Ya? Lección sin título, me dice. Entonces, yo puedo hacerle clic en el lapicito, en el lápiz, ¿Ya? Si no lo han visto, a ver, voy a reiterarlo, ¿Ya? Lo que vamos a hacer en primer lugar, estimados coleguitas, es ponerle el título a nuestra lección, ¿Ya? Entonces, por acá, le hago clic en el lapicito, y ya me pide cuál va a ser el título, ¿No? En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer sobre periféricos, siguiendo la idea que estaba trabajando ayer. O sea, hice mi, mi antes, con un video que le he puesto, digamos, a los estudiantes, con algunas preguntitas, ¿No? Y ahora voy a trabajar el durante, ¿No? Periféricos de computadores. ¿Listo? Si usted desea, le pone alguna descripción adicional, muy probable, puede poner, pues, digamos, nivel uno, nivel dos, nivel tres, o algún, alguna descripción específica, ¿No? De repente, si esto es de periféricos, solo salida, entonces, podría decir, periféricos de salida, entonces, únicamente es de salida, ¿No? Ya, nivel, ¿En qué nivel va a estar? Bueno, jardín, uno, dos, tres, o sea, el primero, el segundo, el tercero, nivel universitario, desarrollo profesional, bueno, yo le pongo, por decir, nivel universitario, o le puedo poner quinto, no hay inconveniente, ¿No? Estamos, ya, la idea básica es que elija yo un nivel, en el cual voy a, digamos, proceder a poner esta lección, ¿No? Yo le he puesto por decir quinto, ¿Ya? Materia, como el área, ¿No? ¿De qué área es? En mi caso, por ejemplo, a ver, voy a buscar preparación para el examen, artes, conocimiento, bellas artes, salud, matemáticas, ciencias, tecnología y ciencias de la computación, ¿Ve? Ya, y si no encuentras el tuyo, ya sabes otro, hay que poner otro, ¿Ya? Sin desesperaciones, perfecto. Entonces, yo ya tengo por aquí definido, ¿Ya? El título, en primer lugar, no te olvides, el título o el nombre de la función, ¿Ya? El nivel también hemos elegido, en este caso, el nivel corresponde al quinto, la materia básica. Profesor, profesor, una pregunta. Hola. Un ratito, disculpe. Sí. Dime. Este, lo que pasa es que yo he entrado con mi correo personal, uno, pero no era ese, tenía ya otras, otras clases, y ahora he entrado con el correo que recién recuerdo, he entrado, y ahora ¿Cómo llego donde usted dijo crear la lección? Disculpe. Por eso, ¿Ya estás en el Nielco? Sí, lo que pasa es que yo he abierto otro correo, que también tengo este, el Nielco, pero yo no trabajaba ayer con ese correo, es con otro, y ahora me regresa. Lo que tienes que hacer es cerrar el Nielco, cerrar tu correo, como hice yo, y volver, abrir el nuevo correo, y abrir luego el Nielco. Sí. Ya hice eso. Ahora estoy en la clase de ayer, que hice yo de matemática. Ahora, ¿Qué hago para llegar? Usted dice para crear la estudiante. Crear, crear lección, crear lección. Eso está en donde, aquí un ratito, donde dice crear, luego dice carpeta. No, no, crear, apertura, crear, lección. Eso quiero encontrar, unirse a una lección, código, mis lecciones, reportes, esa parte izquierda, acá a la derecha. No, crear, ¿Has visto crear? Sí, solamente la palabra que hago clia, en crear, ya está. Luego dice, sí, 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 crear, ahí selección, crear contenido, multimedia, ahí. Lección, lección. A ver, a ver, a ver qué sale. Ya. Lección sin título, estamos aquí, gracias. Ya, justo le ponemos el título con el lapicito, ya, con el lapicito, ahí le hemos puesto el título, el nivel, la, el área, y lo hemos guardado, ¿No? Ya, ahí estamos, ¿Ve? Entonces, cuando yo he puesto aquí el título, el nivel de elegido y la materia, y le he dicho enviar, y ya se guardó ese título. Ya, listo, ahí estamos todos, ¿Cierto? Confirmen, por favor, coleguitos. Todavía, profesor, un ratito. El título tiene que ver con la clase de ayer, ¿No? Porque ese delante, ese es el durante. Claro, si lo quisiéramos relacionar, yo también ahorita casi puse sistemas operativos, pero ya ayer he sugerido, este videíto puede ser para el antes, ¿No? Ahora, ya llegamos a la clase, el durante, voy a hacer mi, mi lección, pues, para la clase, ¿No? Entonces, sobre el mismo temita. Ingeniero, usted entró en detalle de la lección, periférico, periférico de salida, nivel quinto, materia y tecnología, ciencia de la computación, y abajo dice enviar. ¿Le hacemos enviar o usted está nuevamente comenzando? Ah, enviar, normal, haz estás en esta ventanita, ¿No? Sí, en esa ventana estoy. Ya, has elegido el nivel, la materia, y le decimos enviar, enviarle decir. Ah, eh, muy gracias, ahora ya me ubiqué, agregar, agregar diapositiva, ya, gracias. Perfecto. Ahora, una consulta, y si puse elección, pero directamente me, se pasa a lo que estás en la página donde estás, no me ha permitido, por ejemplo, entrar, como dice nivel, todo eso, que aquí, aquí arriba, aquí arriba, está, estás ahorita en este entorno, sí, ¿No? Sí, 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 ahí sí. Ya, para que cambies el título, todo, entramos aquí arribita a este lápiz, ¿Ve? Hay un lápiz, o configuración, también, hazle clic en configuración, también. Ah, ya. Deleces, ajá. Le haces clic, se abre la ventanita ahí, para que lo puedas poner. Ya. Ya, perfecto, gracias. Con el título de la lección, si deseas la descripción, para qué nivel es, de qué materia o área es, ¿No? Y finalmente enviamos, enviarles, enviar. Ya, perfecto. Listo. Ok, muy bien. Profesor, disculpe. Sí. Ay, profesor, disculpe, el día de ayer no pude ingresar por X motivo, y le mandé un mensaje para que me envíe su video, para poder chequear, pero porque ahorita estoy perdida, le digo. Acabo de ingresar recién, y este, ay, no sé, he ingresado, acá hay una lección, pero sale una serie de actividades como son de la de matemática, no sé, ¿A dónde voy? ¿Dónde estás? ¿En Nearpod? Sí, en Nearpod he ingresado, recién he escrito, y hay una parte de una columna de la izquierda donde dice buscar lecciones, actividades, videos, estándares, creo, asignaturas. Ya, a ver, un ratito. ¿Estás en este entorno que estoy mostrando yo? Eh, eh, le voy a ser sincera que ese entorno, eh, no, no lo encuentro eso. Ya, porque aquí hay un botoncito que dice crear, ¿Ve? Aquí dice un botón crear. ¿No la ves, este botón crear? No, no, no lo encuentro. Ah, entonces estás en la página principal, lo que tienes que hacer es inscribir o crear la cuenta, ¿Ya? A ver, voy a entrar por aquí en Nearpod. Ya, tú debes estar en esta página, ¿Cierto? Sí, ahí me inscribí en Login. Ya, con el Login te inscribes, ¿Ya? ¿Te habrás inscrito ya o todavía? Sí, ingresa con mi Google. ¿Cuenta Google? Sí. Ya, yo voy a ingresar aquí con mi cuenta Google, ya, a ver, ya voy a poner mi cuenta Google, digamos, ocar.panes. Voy a crear, voy a usar una cuenta alterna, ¿Ya? A ver, hasta dónde llegamos, fíjate, ¿Ve? Ah, ¿Qué le puse? Sí, está bien. Pensé que estaba usando la cuenta, la cuenta oculta. Ya, a ver, allí ya me suscribí con Nearpod. Y debes estar en este entorno, ¿Ve? Aquí se llega. Ya, aquí se llega. Yo me escribí, después me pidió ingresa algunos datos, me dijo. Ingresa del área, en qué grado, no sé. ¿Estás con Nearpod o te has ido con otro, con otra aplicación? A ver, por el chat te envío el link del Nearpod, ¿Ya? A ese programa tienes que entrar, a esa aplicación. Ya. De repente estás con la aplicación anterior, con el WiserMe, ¿No? De repente, a ver, con esa inscríbete y acá, cuando llegues, a ver, me pasas la voz, ¿Ya? Porque es fácil también la inscripción. Muy bien, coleguitas, entonces vamos avanzando, ¿Ya? Hemos creado nuestro, nuestra clase, le hemos puesto el título, ya le hemos indicado para qué nivel es, y el, la, el área, ¿No? Ya. Ahora, fíjate, lo que vamos a trabajar es lo que dice aquí, ¿Ve? Pudas diapositivas, como estamos en el durante, ¿Ya? Mira, 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 agrego yo una diapositiva, agregamos una diapositiva. ¿Dónde hiciste click, profe, que no lo vi? Ya, acá, hacemos click aquí, en agregar una diapositiva, ¿Ya? Ok, hacemos click allí, y fíjate la gran posibilidad que tenemos, primero, de contenido, ¿Qué significa de contenido? Del desarrollo de nuestra clase, ¿Ya? Puedo crear diapositivas, ¿No? Una, un nuevo diseño que está en beta, beta significa en prueba todavía, o la clásica, video es, este video es lo mismo que hemos hecho ayer, ¿Ya? Es video, contenido web, podemos agregar páginas web, ¿No? Algunos elementos de Nelpod que están en 3D, si encontramos uno que nos sirva para el curso, lo usamos, ¿Ya? Comúnmente es cuestión de exploración, algunos elementos de simulación, paseos virtuales, video de la BBC, es guay, galería, audio, visualización, visualizador de PDF, algunos bien utilizados y otros casi, casi olvidados, ¿No? Pero ahí están, esto a nivel de contenidos, coleguito, o sea, a nivel de lo que yo voy a explicar en la clase, ¿Ya? Pero cuando ya quiero que el estudiante participe, me voy aquí a las actividades, mira, mira, todo lo que es contenido, está por acá, estamos, todo esto es contenido, ahí, con contenido, pero si quiero ver la participación del estudiante, porque todo lo que es contenido, muy probable, es todo mío, ahora, cuando quiero que el estudiante participe, nos vamos a ir a actividades, voy a cambiar actividades, ¿Eh? Ahí, voy a silenciar un ratito, porque hay algunas filtraciones que pueden incomodar algunos, ¿Ya? Ok, perfecto, miren en actividades, ahora sí estamos en actividades, todas estas son sobre actividades, ¿Qué significa? Donde el estudiante participa, yo le puedo poner una pregunta abierta, ustedes ya saben, de opinión, ¿No? Esta actividad buscando pares, la hemos encontrado también en la otra herramienta, cuestionario, esta es la pregunta de opción múltiple, ¿No? Flipgrid, también es otro tipo de actividad que podemos incluir, dibujo, es el draw que tenemos de la anterior herramienta, tablero colaborativo, también tenemos por aquí, encuesta, completar los espacios, y test de memoria. Son diferentes actividades donde ya el estudiante va a, digamos, participar. Entonces, si quisiéramos decir, a ver, ¿Quién hace la magia en cada área? Yo me atrevería a decir, a veces depende de la conducción también, de hecho, pero en contenido, la magia lo va a hacer el profesor, ¿No? En todo lo que es contenido, ¿Ya? Y en actividades, ya bueno, el estudiante, ahí le damos el pase al estudiante, ¿No? Me atrevería a decir, aunque muchos de ustedes de repente tienen estrategias para trabajar también la parte de contenido conjuntamente con el estudiante, ¿No? Bien, entonces pasamos a contenido, a contenido, estamos, y fíjense, podríamos hacer una idea de construcción de diapositiva, ¿Ya? Construcción de diapositiva. Puedo elegir, por ejemplo, una clásica o una diapositiva de las modernas. Puedo hacer un clic en beta, ¿No? Diapositiva en beta, a ver cómo nos sale, ya, a ver, a ver, ahí está, ¿Ve? Podemos probar beta, ¿Ya? Esta ventanita pequeñita la cerramos, la pequeñita, ahí la tenemos, ¿Ve? Ah, ok, entonces, fíjate, yo tengo a este lado eh, superior, la posibilidad de poner, digamos, algunos elementos, fíjate, el título, acá, hago clic en ese cuadrito donde dice haga clic para agregar, y le puedo agregar el título de mi actividad. Pregunto, ¿Están en ese entorno? A ver, de repente yo me estoy yendo muy rápido. Sí, a ver, voy a activar los audios, ya, pero tratemos de no, de tener cuidado de que no esté activado para que no haya ruido. Unos clic, clics, ya, a ver, ¿Estamos en este momento, coleguitas? ¿Puede volver a repetir ese paso? Sí, maestro. Ya, perfecto, ya, voy a, voy a cancelar para que lo vean. Para que repite ese paso, por favor. Ah, está muy bien. Ya, agregamos, agregamos, y hemos entrado a este ámbito, y vamos a trabajar con el primer elemento. Diapositiva, el tipo beta, ¿Ya? Beta. Ahí le hacemos clic en beta. En beta, diapositiva beta. Listo. Ah, profe, es similar entonces a lo que trabajamos nosotros con el PowerPoint. Claro, con el PowerPoint trabajamos esto, ¿No? Se dan cuenta, ¿Se acuerdan? Entonces, aquí yo le puedo poner, digamos, haciendo clic en el cuadrito que está acá arriba, el título. En mi caso, periféricos. Periféricos de computadora. Ya, listo. Si es necesario, hay que redimensionar para que aparezca todo el textito, ¿Eh? Listo. Y acá abajo puedo poner mi nombre. Como mucho me quiero, puedo poner profesor, ingeniero, no sé, Oscar, Panet, Vitarga. Ya, listo, ahí está, ¿Eh? ¿Estamos? Entonces, lo podemos reubicar. Profesor, para reducir el tamaño de letra. Ah, perfecto. Mira, cuando tú tienes seleccionado el texto, ¿Ya? Cuando tú tienes seleccionado el texto, básicamente en esta parte superior se aparecen varias opciones, ¿Ve? Por ejemplo, aquí dice ochenta puntos. Entonces, en ese ochenta puntos yo puedo decirle que le ponga menos, cuarenta y ocho. Mira, ¿Ve? Se ha reducido. Le puedo pedir que lo ponga a cincuenta y seis, ¿No? Aquí tienes, ¿Ve? Cada elemento que nosotros editemos, inmediatamente aparece la barrita mostrándome, ¿No? Sus posibilidades de edición acá en esta barra, ¿Ya? En esa barra. Entonces, yo puedo seleccionar y a ver, vamos a indagar algo más, ¿No? Negrita, cursiva, subrayado, miren todo lo que podemos poner, ¿Ve? Le voy a quitar el subrayado. Puedo poner otro tipo de fuente, lato, no me gusta lato, ¿No? Entonces, puedo elegir avenir, por ejemplo, ahí está otro tipo, ¿No? O puedo buscar por aquí el roboto, ahí está, creo que está mejorcito en el roboto, y podemos poner otro tamañito de tipo de fuente, ahí está. A ver, esa mano del profe, parece que no está funcionando muy bien, ahí está, ¿Ve? Listo, o sea, podemos cambiar color también, profesor, claro. Seleccionas y acá. Profesor, yo tengo hasta GIF, ¿Dónde, dónde cliqueo para que me salgan los íconos que usted tiene? Selecciona, por ejemplo, si tú, mira, a mí igualito, ahorita yo tengo solo hasta GIF, ¿Te das cuenta? Sí. Solo hasta GIF, pero cuando seleccionas el texto, selecciona el texto, aparecen los demás, ¿Ve? ¿Te das cuenta? Profesor, aquí tengo tres puntitos, aquí cliqueo. Ah, eso es cuando no se ve lo demás, claro, cuando hay algunas herramientas que todavía falta mostrarse, ahí está el puntito, o los tres puntos que dice, más, ¿No? Hago clic y siguen apareciendo más herramientas, ¿Ve? Ya, ya, perfecto. Ahora, mira, ve, yo puedo ponerle también, a ver, aquí hay una formita que le puedo poner, digamos, un cuadro, ya, lo pongo por aquí para darle otra, otra formita al contenido de texto que hemos hecho, similar al PowerPoint, similar, ¿Ve? Ya, mira, ve, y le puedo poner un colorcito, mira, básicamente, cuando ahora selecciono el cuadro, otras son las herramientas que aparecen, ¿Ve? Por ejemplo, puedo ponerle un relleno, celestito, azulito, le voy a poner ahí. Profe, pero lo tapaste el título, pues. Ah, ya, es que está detrás, ¿Ve? Mira, ahí está, atrás está. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el orden, nada más, ¿Sí o no? Ya, ponerle el cuadro atrás para que el texto quede adelante. ¿Cómo se hace eso? A ver, miren, miren, estoy en el caso de que puse el cuadro y este cuadro está tapando al texto. Tengo que poner el cuadrito detrás para que el texto se vea. Entonces, me voy aquí a ordenar. Me voy a ordenar, ¿Ya? Teniendo seleccionado el cuadro, me voy a ordenar y le digo, envíalo al fondo, clic, y mira, ya apareció el texto, ¿Ve? Entonces, lo único que me faltaría para el texto es ponerle un colorcito, pues, apropiado, ¿No? Fondo oscuro, texto oscuro, ni modo. Le voy a poner un amarillito, por ejemplo. Ahí está mejor, ¿No? Algo mejor, ¿Cierto? Algo mejor. Ya, listo, ahí. Profesor, discúlpame, este, ¿Cómo hago para ponerle a ese cuadrito este color? Así como le has puesto color azulito. Selecciones el cuadrito y aquí, a ver, a ver, ¿Dónde estás? Este es el texto. Ya, cuando selecciones el cuadrito, aquí sale un botecito, ¿Ve? Un botecito, color de relleno, el bote de pintura, al costado del lapicito. Pero selecciona el cuadro, selecciona, asegúrate de seleccionar el cuadro, ¿Ya? Porque si seleccionas el texto, como en mi caso, no hay bote, ¿Ve? No hay bote, no hay bote de pintura, tiene que ser con el cuadrito. Allí sí, lo va a cambiar a otro color, por ejemplo, rojito, ahí está. Por ejemplo, verdecito. Ah, uh, la, la, ¿No? Y así, ¿Ve? Gris. Ya, pero asegúrate de seleccionar el objeto cuya característica quieres cambiar. Listo. A ver, y aquí está mi nombre, también luego de seleccionar le puedo poner negrita, ¿No? A todo, de hecho, selecciona todo, negrita, más grandecito, ya, más grandecito, 48. Ahí está, ¿Ve? Listo. Ajá, ajá, listo. Ahí está. Profesor, veo que también se puede poner imagen, ¿Cierto? Alguien de repente ya le puso imagen, ¿No? ¿Sí o no? Mira, ve, si tú miras en genérico, tú tienes por acá el ícono que te indica que puedes ponerle una imagen, ¿Ve? Ah, ya, todo es cuestión de mirarlo, ¿No? De verlo y allí veo que se puede poner imagen. A ver, profe, hacemos clic allí en imagen, ¿Ya? Yo le hago clic en imagen y dice agregar una imagen. A ver, avísame si es que estoy yendo muy rápido, ¿Ya? Me avisa. Sí está yendo rápido. Ah, ya, entonces me detengo, doy la vuelta y vuelvo un poco. Ya, listo, ya, a ver, les espero un poquito para que. Maestro, una preguntita para el, para poner el color. ¿Del cuadro? ¿A dónde me voy? ¿Del cuadro? Del cuadro, del cuadro. Mira, cuando tú eliges un, una figura, yo por ejemplo pongo la figura, ¿Ya? Sí, ya lo hice. Cuando tú tienes seleccionada la figura, el botecito de pintura está acá, ahí, color de relleno. Ahí puedes extender y elegirlo, ¿Eh? Pero si no está seleccionada tu figura, no hay bote, te decía hace un rato, ¿Eh? No hay bote. Ah, eso significa que debo seleccionar el objeto para poder ver las herramientas que puedo utilizar con ese objeto. Porque con el texto no hay bote. Es que al texto le puedo poner otros atributos, no rellenarlo como en el caso del recuadro, ¿No? Ya. Vamos a con el recuadro ingeniero. Ya maestro, ya, ya. Ese recuadro para, ¿Cómo lo, lo, lo obtuvo? Acá, en este ícono de al costadito de diseño tenemos formas, ¿Ve? Antes de la imagen. Ahí tenemos formas. Ahí cuando extiendes, ahí tienes para poner círculo, recuadro, línea, triángulo, yo estoy usando, ¿No? En el recuadro, ¿Ya? Ok. Listo. Esto es básico, ¿No? Porque profesor, eh, puedo hacer lo siguiente, yo puedo jalar mi, mis PowerPoint, me ha dicho aquí aquí, que me puede ayudar a, a importar mis PowerPoint, ¿Cierto? Sí, es cierto. Sí puedes importar tu PowerPoint. Ahorita lo vamos a hacer, ¿Ya? Esto demuestra nada más para ver que sí pueden hacer su diseño de sus diapositivas acá, ¿No? Con. Lo guardamos. Ya. Ahora, antes de, ¿No? ¿Podemos poner esta imagen? Claro. ¿Ya le pusiste imagen? Sí, ¿No? Ya. A ver, yo voy a ordenar toda esta partecita más arribita para poner una imagen al centrito, ¿No? Allí, bueno, mi mano no está como antes. Ahí, listo. Y fíjate, hago clic en la imagen, donde dice imágenes, ¿Ah? Clic, agregar una imagen, imagen, y acá puedo yo cargar una imagen, o puedo buscarlo. Aquí voy a buscar, ¿Ya? A ver, hardware de computadora voy a poner, de computadora. Busco. Y ahí tengo varias imágenes, ¿Ve? Ah, ya, lulala, a ver, ¿Cuál es Tita voy a usar? Esta de acá, y lo guardo. Se está cargando. Ah, mira, ¿Ve? Qué lindo acá, ¿Ve? La imagen no la puedes utilizar por restricciones de derecho de autor. ¿Qué tal? ¿Qué piña? Entonces, voy a elegir otro. Estaba bonita la imagen, pero igual, no me, no me quejo, porque tienen, pues, todos los derechos los dueños, ¿No? Los que han hecho la imagen. A ver, ojalá que esa no me, no me diga lo mismo. No, ya no me dijo lo mismo. Y ahí está, ¿Ve? Cargamos una imagen. Puedes rotar la imagen, fíjate. Puedes hacer que la imagen mire para el otro lado. Y si no te gusta la imagen, ahí está el tachito, el tacho. ¿Ve? Esto es una demo básica, nomás, ¿No? Demo básica, ¿Ya? Perfecto. Uh, la, la. Ya, lista. Y entonces, hemos hecho una básica. Listo. Eugeniero, ese insertado, ¿Dónde, dónde se ingresa? ¿Para la imagen? Sí, correcto. Acá, justo el ícono de imagen está acá, ¿Ve? Ahí está. Imágenes. Ahí, imágenes. Clic, agregar una imagen. Y si quieres, de tu computadora, eso creo que hay que tenerlo siempre en cuenta, de mi computadora puedo subirlo desde acá, ¿No? Desde aquí puedo subir de mi PC. De mi PC. ¿Ya? Pero si pongo acá, o sea, si quiero del internet, pongo aquí mi criterio. ¿Qué necesito? Acá, netamente, voy a buscar en el internet. En el internet. ¿Ya? Entonces, solamente tengo que poner un criterio de búsqueda, ¿No? Imagínate que esté con mi tema los volcanes. Entonces, puedo buscar volcanes aquí, ¿No? A ver si tengo suerte. Ahí están, ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, yo podría elegir, de repente, alguna imagen. Ojalá que no tenga restricción. Y ahí está, ¿Ve? Un volcán. ¿Te das cuenta? Como lo voy a borrar, cachito, y se borró. Excelente, excelente. Profesor Oscar. ¿Y? Una consulta. Si me equivoqué en algo y quiero editar, ¿A dónde puedo ir? Te equivocaste en algo, por ejemplo, ¿En qué? Ahí, en la diapositiva que estoy haciendo, por ejemplo, quiero cambiar, este, una palabra. Ah. Pero, ¿Cómo hago para editar? Hazle clic nomás sobre el texto. Imagínate que quiero poner mi segundo nombre. Entonces, yo pulso sobre él y escribo nomás. Ya. Ya. Ah, ya. Listo. Ah, listo, gracias. Ah, perfecto. ¿Listos? A ver, a este lado. ¿Qué hay a este lado? Parece que aquí a este lado hay algo escondido. Miren, estoy viendo una flechita por acá, ¿Ve? Ustedes están viendo una flechita aquí, a este ladito, ¿No? Hay una flechita oculta ahí, ¿Ve? ¿Qué hay allí? A ver si alguien me dice. ¿Qué habrá allí? Que sigue otra diapositiva. A ver. Ah, los diseños. Para agregarle diseñitos acá. A ver si pulso el primerito. Mira, ¿Ve? Ah, ya. Qué lindo. Puedo seleccionar el segundo. Ah, me gusta más. ¿Ve? Este verdecito. Ajá. No hay mucho, pero ya algo ayuda, ¿No? ¿Ve? Creo que me quedo con el azulito. Yo me quedo con esa, ¿Ve? Esos son los temas que tiene, por lo pronto, Neopod, para que hagas tu diapositiva. ¿Ve? Listo. Entonces, ya, digamos que hemos terminado. ¿Qué hacemos entonces aquí, coleguitas? ¿Ve? ¿Ve? Guardar. Guardar. Claro. Guardar. ¿Están cansaditos? No. Ah, ya, porque... Ah, bueno, se guarda, pues, me van a decir, creo, ¿No? Ya, guardar entonces. Profesor, se me ha desaparecido la, este... Quiero colocar de nuevo el título y no lo encuentro, las letras. Las letras. ¿Dónde estás? ¿En la diapositiva que estábamos haciendo? Sí, sí, ya tengo acá mi imagen y se me ha desaparecido el título. Lo estoy haciendo, pero no encuentro las letras. A ver, voy a ingresar de nuevo, ¿Ya? A ver, doble clic acá. Voy a ingresar de nuevo. Le estoy exigiendo a mi máquina que vuelva a entrar. Ahí. Ya. Listo. ¿Cómo pego? ¿Cómo pego la imagen? Por favor. Ya. Entonces, para el texto, netamente tienes acá para que añadas el texto, ¿Ve? Aquí está la T, la T. Ya haces clic aquí y automáticamente ya se añadió un texto. Si por si acaso se te ha borrado, ya tienes para escribir texto acá, ¿Ve? Ah, ya, profesor, ya. Profesor, una chiquita, por favor. Hola, profe. Una chiquita, ya, dime, a ver, una chiquita. Sí. Ya, ya escogí mi imagen, ¿Ahora cómo va para pegarlo? Ya, a ver, yo voy a hacer el proceso, ¿Ya? Imagen, agregar imagen. Lo estás buscando del internet, ¿No? Sí. Ya, por ejemplo, voy a poner Machu Picchu. Machu Picchu. Ya, listo. Ahí voy a buscar. Seleccionas la imagen que tú haces. Eso es, ¿Cómo? Esta, digamos. Y le dices guardar, guardar. Un ratito, ratito, a ver, déjame un ratito. Lo tengo que seleccionar. Selecciona. Ya pongo selecciono, ya, ya tengo la imagen aquí grande, ahora escojo una. Claro, escoge una de ellas, ¿No? Pero, me sale como foto, por eso que no puedo pegar, creo. No, selecciona y tienes ahí la opción guardar o no. Está desactivada, pero no la es, no. Es que no seleccionaba todavía una imagen, seguro. Un segundo. De nuevo, ya, a ver, voy a buscar otro temita, a ver, voy a buscar un básquetbol, ¿Ya? Ya, la voy a seleccionar. Básquetbol. Ahí estoy buscando. Ahora guardar. Está desactivado, guardar. Claro, mientras yo no selecciono ninguna imagen, mira, está, en mi caso también está desactivado. Pero en el momento que yo selecciono una imagen, por ejemplo, estos dos muchachitos, ahí se activó, ¿Ve? Haz clic sobre una de las imágenes, ya se activó y le dices guardar. Ah, ok, mira, qué difícil. Ya están los muchachitos aquí, ya adicionados a mi. Ay, mira, qué dices. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y ya está. Ya, si tú deseas, lo puedes hacer girar este puntito que está acá abajo. o el tachito y chao listo, entonces guardamos ¿qué dice mi amigo Toño? ¿ya lo tiene Toñito? creo que se ha ido Toño ya no, sí, 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 lo estoy siguiendo atentamente estoy ahí, gracias ya cuando pinté el título le puse las fracciones uno se puso más pequeño y el otro más grande es que no has seleccionado todos vuelve a seleccionar todito el texto asegúrate que selecciones de la primera letra hasta la última y ahí cambia el tamaño sí, se ha cambiado lo he cambiado, pero por ejemplo la primera sílaba la primera palabra en todo caso, es un artículo se ha puesto pequeño y la otra se ha puesto más grande por eso, te digo, a mí también me pasó hace un ratito yo quise cambiar no sé, aquí algunos se han dado cuenta quise cambiar de tamaño seleccioné solamente una parte sin darme cuenta digamos la PS ya está ya y se puso pequeño todo excepto una letrita ya, ese es el caso listo entonces, algo me dicen por aquí guardar guardar porque crear otra significaría o sea, guardas esta y una más el otro y el fondo el fondo de la diapositiva también hay que ponerlo si es tu deseo solamente yo estoy poniendo como ejemplo pues no pero si tú sin un tema específico está bien tu diapositiva ya lo conseguimos chévere ya no es necesario ¿no? ah no no me conviene porque tengo que otra vez entrar al interno así nomás me quedo simple entonces guardar guardamos gracias ya y y por ejemplo por ahí María nos dijo guardar y crear claro si yo guardo y creo voy a crear uno más ¿no? ya y podríamos crear algunas diapositivas más pero ya eso lo hacemos en el momento que digamos que vamos a trabajar nuestra actividad y no hayamos preparado nada ¿no? pero digamos que nosotros ya tenemos esa esa clase en nuestro PowerPoint ¿ya? ¿estamos? ya puedes este guardar nada más también nuevamente María ahora la idea básica es miren ya a ver puedo yo puedo yo agregar mis diapositivas ¿ya? puedo agregar mis diapositivas ¿estamos? de repente quería preparar mis diapositivas con el NERDPOD pero me voy a demorar mucho y sé que tengo unas diapositivas y quiero subirlas lo puedo hacer ¿ya? a ver miren miren vamos a subir diapositivas ¿tú ves aquí abajito que dice subir archivos? aquí aquí abajito dice subir archivos ¿eh? ah y pero ¿qué archivos puedes subir? mira todo lo que puedes subir PDF puedes subir tu PPT y puedes subir PNG ¿saben qué es el formato PNG? fotos 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 que uno pone en PNG sin fondo sin fondo imágenes ¿no? sin fondo imágenes sin fondo o sea en el fondo son imágenes sino que cada imagen tiene su característica ¿no? no tiene fondo claro entonces un PNG es una imagen sin fondo por decirlo así ¿no? por ejemplo yo puedo poner mi foto toda mi silueta en PNG para que salga solo mi silueta y no haya nada detrás mío para ponerlo en un paisaje para ponerlo en Machu Picchu para ponerlo en algún lugar como PNG solamente está la silueta sin fondo casi se puede decir su uso de este formato es en imágenes que no deben tener fondo ¿ya? ya pero nuestro objetivo es subir el PPT ahorita ¿no? entonces a ver ubiquen su PPT yo voy a buscar mi PPT ¿dónde lo tengo mi PPT? por aquí debe estar mi PPT ubiquen su PPT a ver a ver yo tengo ¿profesor pongo escritorio? ¿dónde tienes tu PPT? o sea básicamente depende de dónde tienes tu PPT en mi escritorio y aquí tú entonces al momento que vamos a subir lo vas a buscar en el escritorio yo solamente estoy viendo dónde lo tengo yo lo tengo en la unidad de porque todo lo vamos a hacer desde el Nearpod pero no me sale lo que sale todos esos archivos que salen solamente me he puesto aquí y me sube tus imágenes o presentaciones me dice ya ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver yo voy a hacer el proceso entonces para hacerlo de la mano ¿ya? ok entonces ahora le hago clic en subir archivos porque ya ubiqué mi PPT primero hay que buscar primero claro para no estar luego ¿dónde está? para no estar ¿no? ya yo ya sé que lo tengo en la E por ejemplo ¿tú dónde lo tienes? a ver ya básicamente si ahorita ya no necesitas buscarlo ya listo entonces a ver todos todos un ratito agárrense de la mano para que no se pierdan yo lo tengo en la barra de tareas como a los niñitos ¿no? yo los veía sácalo al escritorio ya a ver a ver subir archivos clic pero si no sé dónde está primero tengo que buscarlo con calma con calma no desesperes con calma ahí estamos ya listo un ratito un ratito como yo voy a subir de mi PC ya como yo voy a subir de mi PC se asume que voy a usar esta flechita ¿sí o no? ah ya claro ¿sí o no? ya voy a usar esta flechita de acá para subir gracias profesor sí ya salió entonces acá hacemos clic en la flechita lo invalida a subir el PPT porque dice que no cumple las características a ver vamos a ver otro PPT de repente de ejemplito o les paso mi PPT creo que les voy a pasar mi PPT para que puedan trabajar ¿no? de repente como ejemplito luego ya a ver a mí me salió entendido pero no lo veo aquí ya ahorita está cargando está cargando supongo no es rápido no es como yo digamos bien rápido se demora un poquito oiga ya pasó el tren ya ahí les estoy compartiendo por si acaso mi PPT ya si es que alguno no encuentra el suyo como para que trabaje ¿ya? ahí por el chat está por el chat ya listo entonces yo voy a subir yo voy a subir hago clic entonces en el botoncito con la flechita para subir clic y ahora me dice ¿dónde está tu PPT? ah ok ya entonces ahora lo tengo que ubicar ¿dónde lo tengo? está por aquí por aquí por aquí por aquí busco 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 aquí está periféricos de PC si se han dado cuenta yo no soy bien ordenado en cambio ustedes se asumen que lo tienen bien ordenadito ¿no? y abrimos listo todavía no pero ya lo abrí yo ya pero te espero ahí mientras lo voy a demorar para que se cargue ¿ya? ahí está cargando todavía ¿ve? cuando todo tiene que ser PPT no puede ser en PDF ¿no? hoy no PDF también mira acá tienes para cargar PDF PPT PNG ¿ya? si quieres ahorita puedes cargar tu PDF ahí están ve que lindas diapositivas había tenido este muchachito ¿eh? más fácil de decir profesor en el caso de que mi PPT haya tenido una canción ahí ¿sí lo guarda? no a ver acá justo la característica es que cuando sube el PPT se convierte en imagen ¿no? si el digamos la canción está vinculada nada más lo podría este reproducir podrías tener la opción de reproducir pero si si estaba digamos incrustada ya va a quedar como imagen no va a tener la posibilidad de reproducir ya ya todos han subido PPT un ratito un ratito ya encontré tengo en el escritorio estimado pongo subir archivo ¿no? pongo subir archivo claro tienes que subir archivo ya y lo tengo en el escritorio ya claro tú ahora cuando te dice dónde está ve a escritorio elige el PPT y abrir allá la flechita ¿no? la flechita el mío todavía está profesor de hace rato guardar y está sombreadito o sea como que todavía no termina ¿seguro tu PPT es un poquito grande? ¿con bastantes diapositivas? no no son doce diapositivas ya y lo que pasa es que yo le puse dentro para motivación una canción de repente mejor lo cancelo será por eso ¿no profesor? puede deberse a que está como está incrustado está sumando ese peso dice subir como imágenes individuales como imágenes individuales eso es le pongo crear visión visor ¿no? de PDF o imagen nada más ¿dónde hiciste click? ¿acá en subir archivos? sí luego salió subir como imágenes selecciona 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 abrir nada más y de ahí y ahí hice todo eso ajá ya y empieza a subir ¿no? o te sale otro mensaje no sale subir como imágenes individuales y el mío sube si te sale subir como imagen individual selecciona eso está bien pero ¿cuál de ellos? ¿dice crear visor o imágenes? ¿cuál de los dos? imagen imagen ah listo si está seleccionado listo el mío está subiendo de nuevo justo para estoy subiendo para hacer el ejemplito de cómo eliminan también está subiendo dependiendo de lo que tengamos se va a demorar más o menos en sí va a demorar procesarlo ¿no? pero ahí mira ahí dice archivo procesado dos veces miren está subido dos veces como ejemplo pero yo puedo seleccionar este más este de acá más el otro más este más este más este y más este no lo quiero ubico ubico y abrir lo suprimo miren 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 atentos por favor ya cuando tú no quieras alguna de las diapositivas por ejemplo yo no quiero esta de acá la seleccionas clic queda seleccionada ve con un check te estás dando cuenta la ves la ves ahí sí no imagínate que entre todas tus diapositivas una de ellas no quieras no ya esta no ya seleccionas y pulsas tu tecla suprimir nada suprimes te pregunta borrar diapositiva borrar listo ya no hay y si quieres borrar varias clic 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 como las fotos listo seleccionas claro como como que estuvieras en el celular y esta y esta y esta no y luego suprimes la tecla suprimir borrar y listo ya quité lo que no no necesito listo pudieron subir su PPT si ya se está procesando ya perfecto en algunos claro va a demorar un poco ya está profesor ya está yo que he puesto un archivo livianito ya lo subió algo me quiere decir algún coleguita si profesor disculpe usted a donde tengo que entrar profesor para alcanzarle guardar y salir presentación a ver a ver aquí has llegado hasta acá si maestro aquí en crear lección si si lección si ya ya maestro ya a ver vamos allí a ver a ver te voy a indicar ya ya estás acá sí maestro lo primero que hemos hecho es hacer clic en configuración ya para ponerle el título de la clase digamos en tu caso fracciones yo de qué nivel es ya bueno es de secundaria ya ya de qué materia es esta materia es ciencias digamos ya ciencias y luego le dices enviar clic ya maestro ya está el título ahora lo que hemos hecho es ya ahorita ahorita tú lo que puedes hacer es subir el archivo subes ya maestro y elige un PPT con esta flechita con esa flecha ya maestro clic buscas tu PPT y le dices abrir ya ya maestro gracias ahí nos estás alcanzando ya ya gracias maestro ya entonces a ver ya tenemos por aquí nuestra clase por ejemplo si yo comparara esto con mi powerpoint es lo mismo ¿no? pero se asume que estoy usando esta herramienta para enriquecer mi sesión ¿sí o no? ¿no? entonces si voy a mostrar mis diapositivas nada más mejor lo hago con mi powerpoint ¿para qué voy a usar mi report? ¿sí o no? ¿ya? entonces acá puedo yo por ejemplo ayudarme en mi sesión si yo considero que les debo mostrar un video puedo incrustar un video por ejemplo luego de dos tres diapositivas puedo incrustar un video ¿ya? entonces fíjate a ver puedo incrustarlo antes de esta diapositiva o después de ¿puedo? profesor ¿puedo incrustar el video de ayer por ejemplo? no porque eso va eso es el antes claro eso es el antes ¿no? claro ya ahora mira vamos a ver ustedes creen que se requiere durante la clase también apoyarse con un video lo podemos agregar ¿ya? vamos a agregar entonces un videíto miren yo analíticamente ahorita veo que este esta segunda diapositiva repite la anterior ¿ve? como que fuese la presentación doble entonces selecciono y la voy a suprimir esta no ya no la requiero ahora sí vamos a poner un videíto yo voy a hacer la introducción y luego aquí debe haber un video antes de esta diapositiva ¿ya? pero vamos a ponerle el video a ver listo entonces voy a agregar diapositiva todos estimados coleguitas agregar diapositiva clic ya estamos agregando diapositiva profesor yo ya lo tengo acá ya lo guardé y ya salí y me ha salido Explora la biblioteca de Nearpop y me ha salido ya mis diapositivas todo guardado ¿pueden guardar y salir? yo no he puesto guardar y salir ninguna sí yo también guardar y salir lo he puesto yo es necesario ¿qué pasa si no pongo eso? o sea ya no están en este entorno ya no profe maestro ya están avanzados ya hay que seguir adelante están avanzados ya hay que avanzar no 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 está bien sino la pregunta era por decir salir a guardar y salir yo no he puesto mucho click ahí yo he ido de frente he pasado he pasado ¿me explica en algo la información? no no es que saliste de este entorno ¿cierto? sí ahorita voy a guardar y salir yo me equivoqué me apuré un poquito y guardé y salí ahí estamos por ejemplo ahí estás tú ¿no? ya simplemente puedes poner a la actividad que estamos creando que es esta en mi caso miren ahí está editar nada más para volver a continuar trabajando allí editar ¿ya? entonces mejor es guardar y salir no se pone nada se guarda solo editamos ya estoy editando estoy editando estoy editando coleguitas ya volví ¿ve? ya listo allí volvemos entonces los que nos hemos apurado un poquito ya un ratito profesor ya ya está bien listo ya le agregamos un video ¿ya? muy bien entonces ahora le digo agregar diapositiva agregar diapositiva y aquí está video ¿ve? video ah ok video clic en video este video va a tener las mismas características del video de ayer o sea yo puedo agregar un video y añadirle preguntas allí ¿no? pero de repente como en el antes ya le puse ahorita podría obviar yo el ponerle preguntas ¿no? podría obviar aunque tú eres libre de ponerle ¿ya? entonces yo voy a buscar desde acá o desde la misma página de YouTube ¿ya? desde la misma página puedo buscar un videíto o puedo buscarlo desde el mismo Nearpod ¿dónde te sientes más en confianza para buscar tu video? ¿desde Nearpod o desde la página de YouTube? depende de ti ya yo digamos desde la página de YouTube profesor ya desde aquí entonces busco yo voy a buscar algo sobre periféricos ¿no? ya ahora voy a usar esta de acá puro periféricos de salida o voy a utilizar esta de acá periféricos de la computadora esta voy a usar ya digamos que ya en mi en mi amplio seleccionar de videos para mis estudiantes ya elegí este videíto para mostrarlos este videíto me copio su dirección su enlace su link su vínculo lo que se llame clic control c listo y ahora me voy aquí al Nearpod ya sabes YouTube y acá lo pegamos una vez que he pegado la dirección con el control v lo buscamos clic en buscar ahí apareció ¿ve? ¿qué tengo que hacer ahora? seleccionarlo clic en el video de tal manera que ya se queda listo para guardar le haces clic en guardar y este entorno ya lo conoces ya llegaste hasta ahí a ver pregunto a extraver de nuevo el profe se fue muy rápido ¿no? profesor de YouTube ahí donde se pone y no encuentro un ratito el profesor va a volver también entonces ya va a borrar su pizarra va a volver a escribir un ratito un ratito ya ¿no puedo coger de la librería de videos? claro también claro si ahí hay un video que te sirve nada más yo por ejemplo digo no me voy a YouTube porque en la librería no veo nada que me que me sirva a mí por ejemplo para periféricos ¿no? pero si tú para tu área encuentras algo que puedas utilizar cógelo nada más voy a borrar este videito que había incluido porque voy a volverlo a hacer listo ya voy a hacerlo de nuevo con ustedes voy a incluir de nuevo el video clic y elijo video espacio listo ahora cuando estoy en video si tú crees que alguna de estas te sirve puedes elegirla no hay problema ya incluso puedes buscar algo específico si lo ubicas lo utilizas pero yo les preguntaba ¿dónde consiguen más? ¿no profe? en el YouTube ya en el YouTube ¿puedo buscarlo desde aquí mismo profesor? sí desde aquí mismo puedes buscar pero todo está en inglés acá mismo puedes buscar le pones en la lupita y ahí está buscando lo que has puesto como criterio de búsqueda ya digamos que sea este o esta o cualquier otro video que voy a elegir ¿ve? ahí hay varios ya este de acá ya seleccioné esta de acá por ejemplo ¿ve? o esta seleccionas tú y simplemente le haces clic en guardar ya ¿listos? guardo listo ya está ya están aquí ya están en este entorno ¿vale? profesor sí sí profesor hace 500 años no tanto se demora en cargar así se demora un ratito profesor perfecto perfecto sí un poquito ya a ver los coleguitas varones sí ya están Antonio por ejemplo ya está desesperado creo ya está terminando el video Coyo también maestro ya ingresó ya perfecto maestro sí maestro soy vos maestro ya llegué a lo que es video y me sale aquí librería de videos ya entonces y me sale acá asignaturas pero no no me parece no me parece lo que usted puso de que área quería esa no no lo digo ah no a ver esa aquí cuando has puesto el título ya cuando te vienes a poner el título ya aquí era el área eso es lo que no cómo llego a eso el anterior maestro es ah con configuración o el ah con configuración ah ya ya fracciones y configuración no fracciones es el título de ejemplo que he puesto te dije ahí ya ya configuración voy periféricos periféricos ese es el título que le vamos a poner a nuestra lección pero le pongo configuración ahí claro allí clic y pones tu título pones de qué nivel es o grado y pones de qué área es materia configuración me sale eso claro ya ya maestro ya gracias ahí la paso y luego luego Ivonne para que y maestro agregas agregas y te vienes de frente a video ahí ya 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 maestro había saltado ese paso ya gracias profesor cómo hago se me salí por este cerrar el youtube carga de nuevo el nilpot nada más carga el nilpot se aplica a cualquier equipamiento o accesorio o sea el navegador de nuevo ponle nilpot nilpot.com ya tengo mi mi son ejemplos de cortos ya a ver ahí si tienen ahí musiquita de fondo apáguenlo por favor porque si no no los escucho bien y de repente incomode a los demás coleguitas ya ok a ver vamos a ver entonces imagínate ya llegaste acá para que puedas editar de nuevo ve si es que lo has cerrado intempestivamente ya eliges tu actividad tu lección y lo editas y vas a llegar nuevamente acá ya entonces fíjate estamos aquí este entorno ya lo conocen ustedes si tú deseas si tú deseas vas a cortar vas a agregar preguntas pero ten en cuenta que esta este video lo estás incrustando para tú durante la clase si durante la clase tú le vas a hacer preguntas en el video puedes incrustar preguntas pero si solo vas a hacer la descripción tú del video y no va a haber preguntas bueno suficiente con que lo hayas puesto y no incruste ninguna pregunta solamente de repente recortar por ejemplo yo veo acá toda una idea de presentación que no quisiera que vean no quiero que vean ve está presentándose el muchachito no entonces puedo decir hasta qué parte voy a recortar por ejemplo ya allí sigue sigue presentándose hasta ahí ve por ejemplo allí entonces yo le digo recortar y puedo recortar toda esa partecita hasta 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 aquí por ejemplo hasta allí listo y de repente he visto todo el video y digo también voy a recortar hasta el minuto 4 hasta el minuto 4 a ver me pasé creo y puedo yo sostener el video hasta el minuto 4 y listo por ejemplo por ejemplo no he recortado la parte inicial donde se presenta donde dice buenas noches soy Oscar Panés soy docente de tal y eso lo recorto para que llegue al temita específico no por ejemplo el profe Oscar se demora en presentarse mejor recorto toda esa partecita ya ahí está una vez recortado le haces clic nuevamente en recortar este entorno ya lo conoces como te digo terminas recortando y ahí sobre eso puedes trabajar ¿qué dicen ustedes? en el durante le pondrían preguntas a su video o no en su clase durante la sesión en vivo sí sí ya entonces ¿qué dicen los demás? sí se pone ¿no? sí se pone para que reflexionen al respecto del video ya perfecto pero no es necesario que me grites ¿ah? ya ya estamos sensibles hoy día ¿no? ya entonces miren la idea voy a agregar solo una preguntita de ejemplo ¿ya? de ejemplo nada más para no demorarnos porque este sí ya lo porque esto ya cada uno que lo haga ya una pregunta a ver ya voy a alzar el volumen para que dispositivos se comuniquen entre sí bajo una misma desde acá comencemos antes de comenzar es necesario entender qué es un periférico e informático tipo de periférico ya hasta acá por ejemplo entonces acá puedo detener y hacer mi preguntita digamos allí le voy a poner mi pregunta allí listo agrego la actividad solamente voy a poner una preguntita de opción múltiple ¿ya? y le voy a poner ¿qué es un periférico? ¿no? ¿qué es un periférico? ya listo entonces voy a poner ya un software un componente interno de la computadora un componente interno de la computadora un componente externo a la computadora un componente externo de la computadora ya está ahí nomás por ejemplo entonces todos sabemos que un periférico es el que queda fuera de la computadora entonces ahí le pongo esta es la respuesta y lo guardo mi preguntita y así ya saben ustedes que podríamos agregar más y más y más preguntas sin ánimo de nada digamos por acá voy a poner de repente una preguntita más para que digan si se puede agregar entonces más de una pregunta si se puede agregar más de una pregunta aquí de repente agrego una ¿no? y le puedo poner por ejemplo el pendrive ¿no? es y ahí un dispositivo de almacenamiento no es de almacenamiento es un dispositivo a ver un dispositivo que no almacena datos ya y unita más ¿no? es un software listo entonces ya respuesta es esta listo guardo ya ahí entonces tú tú estás en la libertad de poder ponerle dos tres cuatro preguntas ya listo y guardo guardamos en esta parte ya no necesito digamos redundar demasiado porque ya lo conocen ¿cierto? guardamos guardamos listo ahí está ok 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 y ya lo tengo ¿dónde se puso mi video profesor? aquí abajo aquí abajo al fondo al último está pero profesor yo he dicho que este videito no va a ir al fondo no va a ir al final yo he dicho después de la introducción ah ya si va a ir después de la introducción arrastralo llévalo a donde debe presentarse el video acá debe estar ah ya ubícalo allí después de la introducción viene el video ¿ve? tú puedes definir el orden mediante arrastre nada más listo ¿ya lo ubicaste el videito donde corresponde? sí ¿no? sí ya pensé que no me querían hablar ya ok claro el colega va a decir claro te digo algo piensas que te estoy gritando ¿no? ya entonces ya lo tenemos por allí perfecto ahora vamos a agregar algo más miren ah ya agregué el video agregar diapositiva a ver ¿creen ustedes que sería conveniente agregar una página web? claro o dirán algunos otros no página web yo nunca utilizo ¿no? ya pero si 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 quisieras utilizar una página web mira ¿para qué te va a servir el NierPod? para que todo esté concentrado allí ¿se han dado cuenta ustedes cuando hacen sus clases por ejemplo quieren mostrar una página web? stop un ratito se van a la página web buscan su enlace cargan la página web un ratito les voy a mostrar un video del YouTube buscan su enlace del video y cargan el video en lugar de eso NierPod te lo va a tener todo ahí todo centralizado ya profesor dime un segundito mire yo hice todo el video quería poner lo he cortado una vez que lo he cortado puse guardar y de ahí se ha salido y ya no puedo y he regresado y salir y guardar que dice en la seleccionado y me he regresado a mi diapositiva ¿dónde está el video? al fondo no lo veo no lo veo pero he regresado a la página principal ahí está el video pero no está acá dentro de toda mi diapositiva ah entonces lo has hecho parte ¿qué pasó? parece que sí porque tienes que crearle agregar diapositiva video eso he hecho todo eso entonces voy a agregar otro ahí ahí va a aparecer yo creo que aparece el video de repente está por ahí actualiza debe estar al final siempre se pone al final nomás si no está por lo que estoy viendo no sale eso ¿cómo hago? para verlo actualiza está al final está al final el mío no sale al final o agua guardar y salir de arriba que actualiza la flechita de arriba actualízalo el circular esa flechita que está arriba ajá en la curva o la tecla F5 mira ahí está ya a ver que demora un poquito ajá o es internet ahí cuando pulsas te canta la canción espero un poco ¿no? es que si no ya no puede hacer nada claro claro es que mira para para no ir muy lejos si es que no aparece simplemente haces clic en agregar diapositiva selecciona video y ponlo rapidito ¿ya? otra vez claro claro si no está incrustado acá de repente se ha cancelado la incrustación ya rapidito lo ponemos muy bien les iba preguntando estimados coleguitas a ver de repente yo por ejemplo nunca he utilizado un contenido web pero aquí está la opción entonces para cuando tú estás desarrollando la clase no necesites estar buscando acá dónde está mi dirección de la página que quería mostrarles dónde está la dirección del video que quería mostrarles todo lo vas a centralizar aquí en el NierPod página web que quieres mostrar a ver voy a buscar una página web tú también busca por ejemplo yo de periféricos si tú tu clase es de volcanes busca una página sobre volcanes ¿no? ya yo voy a buscar ah ya sé porque yo no lo he pegado periféricos de computadora periféricos de computadora entonces voy a buscar una página bien bonita sobre periféricos que quiero compartir con mis estudiantes ahí está esta página me gusta digamos ¿no? está se coincide con los con los ítems que quiero yo mostrarle a mis estudiantes esta página la voy a poner en mi lección ¿para qué? para que al momento que yo esté trabajando mi lección con el NierPod no tenga que estar saliendo miren ahora salgamos para ver esta página nada todo va a estar allí a la mano ¿ya? entonces coleguitas vamos a añadir una diapositiva y le decimos contenido web estamos contenido web a ver a ver un ratito ya la encontré aquí estaba abajo ahora tengo dos videos ¿cómo lo muevo? era subir ¿cómo lo muevo? arrastralo nomás arrastralo nomás a donde debe ir a donde debe ir arrastralo arrastralo jalalo listo entonces a ver contenido web estimados coleguitas contenido web clic y mira ingresa la url del sitio web que los estudiantes verán claro ya no les vas a tener que dar la url compartir nada solamente que entren a tu NierPod ahí van a encontrar todo entonces aquí debo pegar la url me vengo aquí a la página web ¿no? y voy a copiar la url ¿cuál es la url profe? esta dirección de la página ¿no? dirección de la página selecciono control C el famoso y poderoso control C me vengo aquí a mi NierPod que me está pidiendo la página en la url control V ahí está ¿ve? inclusive el NierPod me dice probar este sitio ¿por qué probar este sitio? de repente he copiado mal el enlace me da la seguridad entonces de probarlo a ver si realmente está la página ahí a ver voy a probar ¿ya? clic y si ve lo está abriendo ah ya entonces cerramos solamente esta pestañita de la página o si no lo dejas allí y te vuelves pues al NierPod ¿ya? una vez que has puesto el enlace lo guardas y ya está ya le has agregado una página web a tu lección ¿dónde está ahora la página web? no la veo ¿dónde estará coleguitas? no la veo abajo abajo ¿no? esa seriedad abajo ¿no? ya ya esa página por ejemplo la voy a poner digamos después de esta diapositiva mira se arrastra y se ubica nada más ¿ve? ya ahí está ya le hemos agregado mira le hemos agregado las mismas diapositivas pero para que la diapositiva no sea una secuencia así cansadita le estamos introduciendo un video con preguntas ¿no? luego de la diapositiva salimos a la página web ah qué lindo ¿cierto? ¿ya? y luego ¿qué más podemos incluirlo profesor? ah ya ¿qué más? ¿no? ya miren igual vuelvo a reiterar yo le estoy poniendo video página web pero se asume que tú no le vas a poner todo eso pues a tu estudiante ¿no? ya vas a ver cuál de ellos de estos recursos vas a incluir vas a racionar pues los recursos ¿no? entonces aquí solamente demuestra agregar diapositiva y mira ve lo que viene a continuación es un Nearpod 3D aquí hay algunos elementos 3D algunos elementos 3D de este del mismo Nearpod a ver qué elementos profe ingresemos al Nearpod 3D ¿estamos listos para ingresar al Nearpod 3D? maestro una preguntita para pegar mi video ¿cómo le hago maestro? disculpe ¿para el video? sí maestro para pegar nomás no has elegido todavía ningún video ¿no? sí elegí maestro pero ¿cómo le pego maestro? a ver ¿has hecho este proceso? mira clic en agregar diapositiva y le has dicho video sí maestro luego has elegido el video sí sí ya luego de elegir el video la idea básica es abajito está un guardar ya ya tienes el video tú ¿no? ya sí tengo el video sí en YouTube ya en el YouTube por ejemplo yo elijo un videito voy a hacerlo ya a ver un videito de volcán un volcán ya lo busco aquí hay un volcán que sea guardar aquí abajito ¿eh? ah ya ya eso faltaba ya guardar listo lo guardas y ya se va a visualizar allí ya allí mira cuando ya estás viendo el video si deseas le agregas preguntitas como pero para que termines también tienes guardar ¿ve? aquí ya maestro ya eso me ha faltado gracias listo listo está guardando y una vez que te salga el video te va a salir al final eso lo reubicas con un arrastre nada más ¿ve? ¿dónde va a ir? listo ya yo lo voy a usar ese videito no voy a usar ya entonces me iba a elemento 3 3D estimados coleguitas clic en agregar Nearpod 3D clic en Nearpod 3D allí hay algunos elementos 3D miren ¿ve? célula animal sistema auditivo bueno si está algo que nos puede servir podemos aprovecharlo ¿ya? no hay nada para mí lugares historia medio ambiente los que enseñan medio ambiente cuerpo humano ¿no? microscopio ¿ve? miren imagínense yo puedo agregar la célula selecciono la célula solo como ejemplo ¿ya? selecciono la célula y puedo decirle hecho ya se agregó la célula ¿ve? aquí al fondo no está ¿ve? ¿quieres verlo? de hecho puedes hacer vista previa vista previa acá abajo estás viendo a ver ¿cómo es esa actividad? vista previa podemos ponerle ¿ya? podemos ponerle vista previa ¿sí? ya entonces ponle vista previa se carga se carga se carga se carga se carga a ver a ver a ver a ver está demorando un poquito y esa es la vista del estudiante ¿ve? miren básicamente como para que el docente que va a explicar este temita tenga toda la posibilidad ¿ve? de trabajar con este elemento interesante lo único malo es que hay pocos elementos 3D ¿no? ¿cierto? hay para algunas áreas nomás ya ya la vieron entonces fíjate para que salgamos de esta vista previa del estudiante a la altura de donde dice vista del estudiante a esa misma alturita donde dice vista del estudiante estás viendo que ahí dice vista del estudiante ¿no? ya para salir de ahí de la vista previa a esa altura aquí a su lado derecho tienes la X ¿ve? ese profe lo ha borrado con esa mano que también está haciendo el trazo lo borró la X aquí está ¿ve? con esa X nomás salimos de la vista previa no la X de arriba no, 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 no la que está a la altura de vista del estudiante ¿ya? la que está a esa altura ¿estamos? a esa altura esta ¿ve? salimos entonces de la vista previa a ver clic y listo si a ti te sirve utiliza si no no hay elemento todavía bueno todavía no lo usemos yo lo voy a suprimir porque no estoy hablando de la célula por ejemplo ¿no? pero ahí está ¿ya? muy probable que pronto van a ir alimentando algunos elementos más sería bueno siempre estar explorando si hay un elemento que ya nos puede servir o de repente alguno tiene la suerte de que ahorita algo puede utilizar seguimos agregar diapositiva agregar diapositiva ¿ya? por ejemplo tenemos simulación está también profesor una chiquita yo no hice nada que usted ha hecho porque estaba con el micrófono apagado quiero llegar donde usted ha hecho eso de la célula y quiero verlo ¿qué hago? ¿acá? ¿en crear? ¿en crear? acá acá en a ver en agregar diapositiva ya quiero llegar ahí ahí donde dice agregar diapositiva ¿cómo le llevo? y le pones NierPod 3D en crear donde dice crear voy a usar ¿dónde dice crear? no hay no hay crear estoy en la cara principal donde está mi diapositiva donde están mis este mi videos ahí tengo ahí 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 en crear en crear en crear agregar agregar no 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 crear no ya estabas haciendo tu lección de hoy día ¿sí o no? sí yo lo tengo ahí elige esa lección editar entra con editar 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 donde están los tres puntitos ¿no? abajo abajito hay un botón que dice editar a ver claro y la parte superior está claro acá ya estoy viendo todo ya ya a ver a ver un ratito un ratito un ratito a ver o un ratito como dice mami acá ve mira tú estás acá ¿cierto? claro ya hice los tres puntitos esta es la que estamos trabajando aquí sí hay un editar ¿ve? aquí abajo sí ya hice eso también y he llegado donde está mi trabajo ah listo acá entonces ahora agregar diapositiva y un input 3D ¿ya? ah por eso que yo no hice todo lo que usted ha hecho de la página ni tampoco la célula no puedo decir eso ya ahora sí ahora sí ahora por ejemplo la simulación la simulación estimados coleguitas es para que exploren ¿ya? para que exploren a ver voy a hacer una una exploración básica ¿ya? por ejemplo creo que este le va a interesar a Ivonne y a y a Antonio ¿ya? miren ve Antonio entonces ¿cómo hemos entrado por aquí? de repente algún coleguita más que no estoy viendo su su especialidad ya acabe en agregar le ponemos simulación tenemos simulaciones de diferente ítem ¿ve? ahí hay que explorar por ejemplo voy a agarrar la primerita no más construir una fracción con números mezclados ya hacemos click aquí ¿ve? hecho ¿no? hecho ya a ver hecho 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 nos dice click creo a ver hecho ahí está cargando a ver a ver ahí está creo ajá ya entonces fíjate selecciono acá selecciono y le hago doble clic en la primerita no me hagan el doble clic ahí está ¿ve? para fracciones tenemos varios niveles ¿llegaste acá? ¿llegaste acá? ¿o no todavía? yo sí ya por ejemplo el nivel uno nada más para no rompernos mucho la cabeza ¿ya? nivel uno clic mírale tengo para para construir fracciones ¿no? para construir fracciones muy avanzado ¿ya? si quieres elegir otro puedes volver pues atrás ¿no? por ejemplo ¿ya? vuelvo atrás elijo por ejemplo a ver otra simulación por acá nivel dos a ver puede elegir nivel dos a ver ahí ve atrás ¿no? o atrás ya por ejemplo esta nivel dos vamos a ver a ver a ver mira a ver para el estudiante yo tengo que construir esta es la vista del estudiante ¿ah? ya el estudiante ¿qué tiene que hacer? por ejemplo al momento de construir tiene que construir digamos esta fracción uno tres cuartos ah ¿y cómo lo construye acá? va a poner un entero y tres cuartos entonces puede añadir aquí uno más ¿ve? aquí pondría uno ¿cierto? y acá ¿qué va a poner? digamos puede poner tres cuartos ahí hay tres aquí ¿ve? mira cómo le agregó los cuartos ¿ve? estaban entero ¿no? ahí ve entonces yo quiero tres cuartos entonces si hago un clic en la flechita se parte a la mitad con eso lograría medios nada más con una más lograría tercios con una más lograría los cuartos ¿ve? pero me pide tres cuartos allá entonces tengo aquí dos cuartos más un cuartito más que estaría acá ¿no? ahí ve clic ahí tengo uno tres cuartos y lo llevo acá ¿ve? listo voy construyendo prácticamente así construiré al estudiante para entender las fracciones ahora si el estudiante no le atina a la fracción no le acepta aquí en el cuadrito que lo complete no le acepta ya por ejemplo imagínate que ahorita yo le voy a poner dos nada más le agrego uno más dos le pongo acá le pongo acá dos no es lo mismo que dos un medio lo llevo no me acepta ¿se oye? el audio se oye ¿no? ¿cierto? ¿qué necesito? un medio más entonces le agrego una ¿cierto? y dividirle para partirlo la flechita de acá abajo ya estoy en el medio listo ¿cómo? maestro ¿cuál flechita para que le para que le este le divida maestro? acá está la red de abajo acá bajito esta 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 de acá ahí en ese periodo hay que manipular ahora voy acá y ahora sí ¿ve? lindo ¿no? dos enteros tres cuartos ajá ya no tengo por qué dibujar un entero dos tercios ya entonces tengo un entero para poner ¿ve? tendría que agregar uno más para poner el dos tercios pero este está como entero ¿cómo lo divido en tercios? a ver flechita de abajo flechita de abajo ahí está tercios ¿ve? entonces pongo un entero todito el entero dos tercios a ver creo que es esta ¿no? no esa no es esa mano del profe ¿no? menos ya le devolví ya a ver creo que es esta ahí está y esta de acá ¿qué me dicen? ¿ese es uno dos tercios? ¿sí o no? ¿este es uno dos tercios o no? sí claro ¿no? a ver a ver si es cierto tanta belleza ¡ah! qué lindo carita feliz ¿qué les parece esa simulación? imagínense ¿ve? al estudiante le hace construir de esa manera ¿no? excelente bastante práctico maestro ajá ya listo entonces ya podríamos tener para matemáticas se le viene ya ah claro 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 ya perfecto entonces a ver vamos con un paseo virtual paseo virtual los que lo necesitan también pueden incluirlo mira un paseo virtual ah diferentes sitios conocidas para que hagan su paseo virtual yo lo único digamos voy a poner Machu Picchu por ejemplo ¿ya? ahí busco ahí tengo imágenes de Machu Picchu ¿ve? puede elegir cualquiera de ellos a ver por acá por acá es Tita ¿ya? vista previa ahí mira que tres países tan lejísimos mira 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 oh puedes elegir cualquier imagen para que puedas hacer una vista si ven 3D ¿te das cuenta? atrás puedes seleccionar otra la de acá vista previa no hay destinos ¿qué le parece? lindo ¿no? maestro el lago titicaca velozuros ahí está también ¿no? ya entonces miren como para que puedan mostrar digamos como que fuese lo que dice aquí ¿ve? realidad virtual como que estuvieras con tus lentes ahí de realidad virtual mirando ¿eh? oh lo agregué a mi diapositiva ¿no? ¿cómo se borra? lo quiero borrar selecciona y suprime nada más mira dice ¿por qué me iba? ¿cómo entré a la realidad virtual? simplemente con este ¿no? con el enter BR ingrese a virtual reality ¿no? ahí ve realidad virtual ahí estoy viendo ¿eh? como que estuviera andando con mis lentecitos de R V ¿no? escape y sales ¿ya? bueno los que les sirve ya utilizan estas pues ¿no? lago titicaca me has dicho ¿no? a ver lago titicaca a ver ahí acá hay uno una imagen nada más o he escrito mal sí está bien vista previa a ver mira mi realidad virtual quiero ver ahí está ¿eh? escape listo entonces aquel coleguita que quiera utilizarlo hay para editar también lo puede utilizar ¿ya? ahí están sus paseos virtuales si es que quieren utilizar ellos ah cuando puedo hecho se va a la diapositiva ya a ver video de la BBC similar es guay galería galería de imágenes muy probable que por ejemplo los que enseñan mecánica ¿no? ah ya está muy bien güerita la la explicación ¿ah? si con esas has conseguido más imágenes ¿no? no titi ya claro profesores para que busquen sobre el lago o ahora te pases ahora por ejemplo galería galería ya esa las exploran porque con la tranquilidad del caso ya vamos a galería galería si pueden usar mucho ¿por qué? porque por ejemplo los profes de mecánica digamos ¿no? ya van a necesitar varias imágenes por ejemplo de una maquinaria de un equipo ¿no? y pueden mostrar su clase con o hacer su clase con varias imágenes entonces pueden mostrar una galería acá galería de imágenes y pueden elegir ¿ve? pueden subir o lo pueden buscar también ¿ya? pueden buscar yo lo voy a subir a ver voy a subir unas imágenes de muestra nada más clic profesor una consulta en ese punto ¿con ese con esa característica podríamos hacer una especie de collage con para exhibir este actividad de los estudiantes a ver mira vamos vamos a verlo cómo nos resulta para que veas si la puedes aprovechar ¿no? aquí tres imágenes nada más voy a elegir ¿ya? tres imágenes ya están subiendo y mira 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 cómo se va a mostrar ¿ya? ¿dónde estamos? acá está ¿ve? vista previa a ver vista previa le hago está cargando a ver estamos en la simulación ahí está imágenes puedo cambiar clic 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 yo he puesto tres nomás ¿te das cuenta? ¿te puede servir o no? ¿qué dirías? ah en galería ¿no? sí 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 me sirve sí claro si le pones seis van a haber seis diez imágenes aquí al lado izquierdo en miniatura de tal manera que te sirva para hacer esta ¿no? ¿eh? ¿te das cuenta? listo entonces si sirve cierro vista estudiante ya lo puedo ubicar donde se requiera profesor una consulta este a la hora usted nos está enseñando es como es como decir una gamificación porque estamos utilizando varios este formatos por decir así en un paquete pero la pregunta mía es ¿puedo utilizar solamente una característica de ahí o necesariamente tengo que hacer este tipo de gamificación de varias ponerle varios elementos o solo puedo coger un elemento específico ahí está una buena pregunta yo les venía diciendo por ejemplo yo estoy poniendo todo esto coleguitas para mostrarles su uso pero creo que ustedes de acuerdo a la característica de su curso ¿no? van a usar uno de estos recursos o dos o tres dependiendo de lo que requieran ¿ya? estamos entonces aquí yo lo que estoy haciendo es enriquecer mi presentación poniendo algunos elementos más pero tampoco como dije hace un rato hace un rato lo dije no creo que le vamos a poner todo pues al alumno le vamos a poner diapositivas video contenido web pdf no creo ¿no? ni el tiempo que tengamos para hacer nuestra clase nos va a alcanzar ¿cierto? es un abanico de posibilidades que nos va a permitir maestro tomar lo que consideramos necesario de acuerdo a las circunstancias ¿no? claro entonces yo te estoy mostrando todos y por ejemplo para mañana tu clase tú vas a necesitar diapositivas y un video nada más ¿cierto? para la siguiente diapositiva y una página web suficiente y para la otra de repente página web y video así nada más entonces la idea es que en el momento que necesitemos uno u otro recurso lo tengamos a la mano pues como para utilizarlo y la idea de tenerla en digamos al menos el criterio básico de utilizarlo ¿no? por eso les estoy mostrando de repente todas estas posibilidades que no se entienda que todito tenemos que incluir al estudiante nuestro tiempo y los recursos que quiero mostrar dependerán pues digamos ya de cada uno ¿no? y del tiempo que tengamos entonces galería por ejemplo ok de acá por decirlo así utilizarás uno o dos para cada sesión ¿cierto? por ejemplo ahorita audio creo que está todavía limitado por gratuito a ver vamos a ver a ver aquí creo que puedo subir sí ¿no? puede subir un audio de repente un audio por allí de algún mensaje ¿no? una reflexión ¿ya? yo no tengo ahorita pero puede subirlo no necesariamente pensando en audio en que es pues este música ¿no? a ver muévanse muévanse sino de repente alguna reflexión algún mensaje por ahí que puedan tener en un audio ¿no? que le quieran hacer oír ¿no? hay tantos audios de digamos de superación por ejemplo superación personal y todo podría incluirlo ahí a ver muchachos oímos este audio y le pones a el audio ¿no? ya entonces es la idea y visualizador pdf simplemente ve aquí pondrías tu pdf no sé si yo tengo un pdf por acá voy a buscar ya aquí debo tener un pdf por algún lugar a ver ahí está uff tengo varios sesión 3 sesión 4 eh listo a ver voy a subir un pdf le hago clic aquí creo que acá está ahí tengo listo y ya está subiendo un pdf ¿ve? y listo ¿dónde está? al final igual ¿no? aquí ¿ve? y este pdf ya lo puedes ubicar donde lo necesites también puede ser por acá listo ¿te das cuenta? entonces galería de imágenes si requieres si requieres utilizas pdf si requieres utilizas vista previa de pdf simplemente lo va a mostrar así ¿qué me va a permitir a mí? me va a permitir coleguitas no estar diciendo a ver ahorita les voy a mostrar un pdf ahorita lo cargo esperen 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 y ahí está ¿no? no ya en el nirpot todito tus elementos van a estar justamente a la mano tú solamente agarras como que fuese tu diapositiva diapositiva 1, 2, 3, 4, 5, 6 igualito pasas, pasas, pasas donde toca video se va a ver video donde toca contenido web se va a ver contenido web donde toca pdf se va a ver pdf no vas a salir a buscar tu dirección a que cargue ¿no? no ya todo está acá ¿eh? todo está acá ¿te das cuenta? ¿ya? todo está allí y ahorita podría yo lanzar esto y hacer mi clase ¿no? para que vean cómo va a ser la secuencia mi presentación la introducción mi video seguimos muchachos ahora les muestro una página web a continuación seguimos con mi diapositiva y seguimos ¿ver? ahora la galería de imágenes ¿dónde va a ir? puedo ponerle donde va a netamente utilizarlo ahí está y listo y lo que dice nuestra colega la gamificación la podemos poner luego acá hasta ahorita lo que estamos haciendo es enriquecer ¿no? nuestra lección con los recursos que vamos a utilizar todo centralizado todo centralizado aquí ya no te vas a preocupar ahorita les muestro mis imágenes ahorita salgo a ver la página no todo está aquí y miren ya en contenido ya básicamente está todo nos vamos a actividades acá listo ¿en qué momento pondría yo mis preguntas? ¿al final? ¿o puede ser por el intermedio de la clase también? ¿qué dicen ustedes? intermedio claro podría ser en el intermedio yo puedo poner mis preguntas abiertas por el intermedio y la gamificación coleguitas ¿dónde está la gamificación acá? te voy a decir ve aquí cito nomás time to climb esta es la que te permite hacer tu pregunta a modo de juego a modo de concurso ¿no? y lo puedes utilizar para el final para el final ¿ya? al final puedes utilizar el time to climb ese time to climb es un un concurso ¿por qué? la gamificación que no se entienda como netamente que le das juegos al estudiante no ¿no? si no se entiende como que tú le das tus preguntas a modo de concurso ¿ya? todos retos el que contesta más rápido tiene el mayor puntaje y el que se demora un poco tiene menos puntaje ¿no? a la idea de reto ¿no? la idea de un juego porque le pone un entorno de juego ¿no? le da más motivación de participación al estudiante ya entonces rápidamente vamos a hacer desafíos dos preguntitas ¿ya? y luego hacemos el time to climb ¿ya? rapidito van a ver ustedes ya vamos a ponerle al medio al medio de mi lección digamos como que estoy avanzando y les digo a ver hasta acá muchachos dos preguntitas y que resuelvan los muchachitos algunos de ustedes pueden poner tres, cuatro preguntas dependiendo ¿ya? ¿cómo le vamos a hacer? agregamos diapositiva nos vamos a actividades eso sí actividades estamos y por ejemplo algo que ya conocemos cuestionario cuestionario ¿ya? clic en cuestionario listo 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 está cargando mi cuestionario y este entorno ya no es ajeno a ustedes ¿ah? ya conocen este entorno pongo mi pregunta y mis opciones ¿ve? pregunta y opciones esto ya lo conocen entonces aquí por ejemplo voy a poner yo lo que siempre he puesto elegir el periférico de entrada de datos ¿no? para hablar ¿ya? que ustedes conocen ya listo y aquí le pongo las opciones por ejemplo en entrada a ver el monitor ya será no será en parlante será no será agrego uno más el tecladito el teclado ¿será o no será? ya listo y puedes agregar uno más si quieres todos los que deseas ¿no? las demás son distractores como bien ya lo han dicho por ahí monitor parlante teclado impresor listo y tu respuesta es teclado este entorno ya conocen coleguitas y primera pregunta realizada donde ya le estoy indicando su punta su puntaje ¿no? su respuesta correcta y guardamos primera pregunta ¿no? pero antes de guardar si yo quisiera poner una pregunta más tengo esta opción acá ¿ve? agregar pregunta ¿puedo hacer dos preguntas ¿profe? ¿tres? ¿cuatro? eres libre de hacer las preguntas que quieras como te decía yo voy a hacer el ejemplito con dos preguntas nada más ¿ya? a ver le agrego entonces pregunta le agregué una pregunta ¿ve? otra preguntita entonces a ver segunda pregunta ¿ya? segunda pregunta a ver vamos a ponerle aquí tenemos fíjate agregar materiales imágenes o audios tú puedes agregar algunos elementos ¿ve? puedes grabar audio puedes agregar imagen puedes visualizar un pdf ¿ve? ¿te das cuenta? entonces puede ser tu pregunta con un audio ¿no? ya vamos a lo tradicional a ver para que veas elegir ya el dispositivo el dispositivo de almacenamiento almacenamiento ya listo ya a ver en dispositivo de almacenamiento voy a poner impresora a ver teclado terclado terclado no terclado es otro aquí vamos a poner pendrive ya con los tres nomás le digo esta es la correcta y listo dos preguntitas les he dicho dos preguntitas ¿no? ya si deseas tú puedes seguir agregando preguntas si deseas puedes agregarle audio imagen ¿estamos? ya listo perfecto entonces dos preguntitas nada más y lo guardo lo guardamos con dos preguntitas ya sabes tú que puedes ahí agregar tres cuatro cinco preguntas ¿dónde quedó? al final está al final el quiz ¿ve? entonces este quiz yo lo puedo subir hasta donde lo voy a necesitar ay caramba con el slideshow se ha pegado vamos a despegarlos y por acá pongo el slideshow y el quiz lo pongo por acá listo ya está ahí el quiz estos de los viajes virtuales lo voy a quitar esta 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 las simulaciones que hicimos lo voy a quitar porque solo fue demostrativo ¿no? ya aquí borramos 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 listo ya ahí está si no se va a ver saturado ya todo el recurso ya aquí está el quiz ¿ve? ya este quiz ya saben las preguntas tradicionales y el el time to climb también es similar pero vamos a hacerlo ya rápidamente ya estamos en el quiz ya terminó terminaron el quiz con dos preguntitas sí ¿no? uno nomás ah ya está muy bien basta suficiente como diría mi amigo suficiente ya saben pero si quiero en otro momento agregar otras preguntas bolito ingreso y hago lo mismo claro normalmente puedes ingresar mediante un doble clic ¿no? sobre la actividad ¿no? ya tengo dos preguntas ahorita y puedo agregar una tercera ¿ve? aquí están mis preguntas y para editar profesor hago doble clic también doble clic sobre él y puedo agregar por ejemplo como muestra puedo hacerle clic en agregar pregunta y le agrego la tercera y cuando termine guardo guardar de nuevo y ya se guardaría con lo añadido y siempre guardar y salir ¿no? guardar nada más guardar y salir cuando ya hemos terminado solo guardar pero acá dice vista previa y dice guardar y salir no, ese es ya cuando estamos hemos vuelto aquí aquí vamos a hacer guardar y salir cuando terminemos ya alerta acá mira, mira, mira ayer hemos visto en los videos que nos decía cero megas aquí cuántos he consumido hasta ahorita miren 3,3 mucho ¿y cuánto les he dicho que nos da NERPOD? nos da 100 megas uy así que no le he hecho nada todavía al NERPOD 1,9 casi 2 megas tengo para 50 clases si es que ahorita terminaría ¿no? ya listo vamos a hacer el jueguito con esta sí ya a mi clase le puedo llamar gamificada ¿ya? con la actividad que le vamos a agregar ahora ¿ya? ya hasta el momento tengo mi lección con recursos añadidos o sea una lección con digamos recursos que me han permitido enriquecer mi lección está enriquecida con recursos ya varios pero por acá voy a agregar ahora la gamificación ¿ya? actividades y le digo time to climb ¿ya? clic allí esta les comento coleguitas esta actividad la pueden hacer similar al video solamente el time to climb solito terminan su clase y le dicen muy bien les dejo esta actividad para que lo hagan y ellos que lo hagan ya en su momento libre autónomamente ¿ya? pero ahorita lo estamos integrando acá ese yo le llamo circo porque parece un circo ajá ya perfecto entonces acá similar las mismas preguntas que podríamos poner en el otro entorno pero esto ya va a ser a modo de concurso ¿no? a modo de concurso a modo de concurso ok entonces ahora por ejemplo ya a modo de concurso yo puedo añadir pues la preguntita ¿no? a ver elegir el dispositivo de salida de salida ¿concurso? ¿qué le doy? ¿qué le doy? listo ya acá voy a poner por ejemplo impresora acá voy a poner por ejemplo tecladito le agrego uno que diga por ejemplo este el ratón ¿no? y le agrego uno por ejemplo escáner listo ¿cuál es la respuesta? la respuesta de salida es la impresora ¿no? ya listo y estás viendo aquí que inclusive si quieres le pones en texto las respuestas o si no en imágenes la siguiente vamos a hacer en imágenes ¿ya? listo agregar pregunta ya primera pregunta ya la conocen agregamos agregamos una pregunta más ya una pregunta más a ver seleccionar la impresora ya está así de esa respuesta pero miren le digo que voy a hacer mis claves en imágenes en imágenes entonces aquí cuando cuando yo lo cambio mira cuando estoy en texto me permite escribir me permite escribir yo le pongo a imágenes me permite elegir imagen ¿ve? aquí entonces voy a elegir teclado a ver busco teclado tecladito tecladito aquí un tecladito gamer listo ahora aquí una más voy a elegir el el mouse mouse a ver mouse de pc este mouse gamer ahí está ajá perfecto agrego una respuestita más ¿no? voy a agregar aquí la impresora impresora a ver ahí una bonita impresora bueno esta de acá lo guardamos agrego una respuesta más a ver teclado ratón impresora voy a elegir a ver el pendrive voy a elegir el pendrive ahí está listo ¿cuál es la respuesta aquí? la impresora entonces selecciono esta de acá listo miren ya tengo dos preguntas ¿ve? dos preguntas está aquí arriba la primera debajito está la segunda perfecto y agregamos unita más para que no sea muy cortito este concurso ¿ya? porque realmente el concurso debiera tener cinco seis preguntitas ¿no? agregamos una pregunta agregamos una pregunta ya clic ya puedo añadir ya aquí de repente algún elemento puede ser audio puede ser una imagen ¿no? estamos ya voy a elegir alguno de mis elementos a ver por aquí una imagen que tenga no tengo no tengo nada de a ver si puedo buscar acá a ver vamos a buscar un tecladito ya es Tito ahí ahí le estoy miren le estoy agregando el teclado y acá puedo poner identifícame identifícame lo corrijo ¿ya? y acá puedo poner ¿qué es el? a ver es el ratón es la impresora agrego una clave más es el teclado o será el parlante listo tres preguntitas suficiente para demostrar la gamificación ¿ya? como les digo ustedes pueden agregar cuatro, cinco, seis preguntas para gamificar ¿ya? con tres preguntitas solo es demo ya lo guardo lo guardo por favor ah ya me falta poner mi clave en la última a ver ¿cuál era? identifícame el tecladito creo que es la última la que me faltaba las demás tienen su respuesta sí listo cuando no le has elegido respuesta te sale ese mensaje no me aceptaba guardar ahora sí guardo y listo listo ya está mi gamificación pero esta la voy a poner antes de la última diapositiva ahí ve listo terminaron sus preguntitas de gamificación del time to climb a ver dígame ya está claro aquí también ahora hemos hecho con dos tres preguntitas ¿no? está muy bien cuando quieras completar más preguntas tú editas esto y le haces doble clic sobre el time to climb y le puedes poner dos tres preguntas adicionales ¿no? ya listo ahora sí coleguitas mira recién yo le haría guardar y salir recién yo le haría guardar y salir clic en guardar y salir y se guarda y ya está listo ya está listo acá ¿ve? ahora ahora voy a compartir con ustedes un ratito ¿por qué? un ratito ¿por qué no me permite guardar? he hecho dos preguntas y las preguntas no, te falta poner seguro la clave como a mí se me estaba olvidando una sí he marcado la primera he marcado la segunda también pero me dice por favor selecciona una respuesta correcta está raro marca bien ponle el check agregado está bien en el cuadro marca lo que pasa es que yo no uso imagen todo es texto está bien pero igual márcale la respuesta que debe ser ponle el verdecito púlsale sobre él para que salga el check verde sí está ¿dónde está profesor? ya lo vi ahí está ya entonces para compartir con el estudiante tú simplemente vienes acá ver si quieres hacer la clase en vivo acá en vivo si quieres dejarlo en su aula student pass ya continuado por el estudiante yo lo voy a hacer en vivo yo lo hago en vivo ahorita ¿estamos? sí yo lo voy a hacer para que vean este de participar en vivo es donde el profe tiene el control el profe va a hacer la explicación ¿me entienden? en cambio el student pass es para que le dejes al alumno él ya lo va a hacer digamos le dejas para hasta el domingo que termine ya hasta el domingo ya tú el lunes chequeas quiénes han participado cuánto han avanzado y todo eso pero ahorita lo hago en vivo ¿ya? entonces yo voy a hacer clic en participar en vivo clic allí estamos se está cargando mi actividad listo voy a copiar el enlace para enviarles a usted por les voy a enviar por el chat de aquí van a ingresar por favor estoy haciéndolo la actividad en vivo en vivo así que los espero ahorita que se conecten mis queridos coleguitas sobre todo los que están todavía despiertos ya estoy en vivo voy a volver para ver quiénes están conectando sí sí conéctense por favor está el link en el chat no hay nadie todavía estoy dice esperando que los estudiantes ingresen ustedes así los estudiantes ¿eh? pero ¿por qué no me permiten? en el otro navegador de repente en el otro navegador cambia de navegador ya nadie ingresa todavía hasta ahorita a ver ya ingresó Ricardo Ricardo ya está Dani también ingresó Dani a ver ya ingresó Coyo ya ingresó Daisy mira esto es en vivo ¿ve? todavía estoy esperando a mis estudiantes a que se conecten entonces eso es como que tú vas a empezar tu clase ya le dicen muchachos a ver ingresen a este enlace voy a iniciar la sesión incluso ¿saben una cosita? ya no van a necesitar compartir pantalla ¿por qué? porque la misma pantallita que está que estoy viendo yo lo vas a ver tú ¿ya? a ver yo voy a abrir en otro navegador bueno ya sigan uniéndose espero treinta segundos más todos los que van a participar únanse por favor únanse ya entonces ahí dice bienvenido maestro claro dice algo de espere algo así no sí dice por favor espera claro espera al profesor espera a a sus ganas del profesor dice ¿no? profesor espere espere al profesor maestro profesor mande nuevamente el link por favor a ver voy a mandar el link de nuevo link ya listo ahí está el link profesor profesor y en su pantalla usted es el que maneja todo en el momento que vamos a empezar todos igual claro ahorita estoy en un fondo aquí por ejemplo va a ingresar osquitar ¿ya? osquitar como alumno ¿estás seguro que quieres cambiar el tipo de pregunta? me dice el tigre ya me uno listo mira no puedo acá yo ya estoy me dice por favor espera a que tu profesor comience la lección cuando le dé la gana ya listo o así así dice ¿no? ya entonces el profesor ya está acá ¿eh? y el profe va a iniciar va a iniciar ¿estamos? ¿ya están listos? listos profesor en la pantalla distinta de todo el nombre de la persona yo voy a simular muy bien mis estimados estudiantes vamos a dar inicio a la clase ¿ya se unieron? sí muy bien qué gusto el que no se ha unido todavía no se preocupe haga el proceso de unirse nos va a alcanzar en el momento en que estemos inicio entonces mira el profe tiene que hacer clic aquí en la flechita que está aquí al costado derecho el mío sigue igual que en antes clic listo ahí está estarás viendo mi diapositiva ahora a ver maestro vamos a ver ¿no? sí maestro sí sí ya está mi diapositiva a ver yo tengo el control tú vas a por eso ya profe ya lo logré ya terminé ¿qué hago? lo pongo a guardar y salir ¿no? ya lo logré ¿pongo a guardar y salir? estoy haciendo la simulación ya muy bien yo voy a simular muy bien estimados estudiantes vamos a dar inicio entonces a la clase como pueden darse cuenta el tema de hoy es periféricos de computadora el que les habla es el profe Oscar Panés doy inicio entonces a la sesión clic en la flechita clic ya muy bien mis estimados estudiantes como parte introductoria al tema les puedo decir en la actualidad la 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 muy bien seguimos estudiantes y comienza ahí está el videíto y ahí puedo decir miren estimados estudiantes ahorita lo que van a ver es un video en el cual deben visualizar ustedes muy atentamente porque tiene preguntitas incrustadas así que atentos porque las preguntas son del contenido del video les dejo el control a los estudiantes y continúo y listo ahora puedes reproducir tú el video no ahí puedes reproducir y se asume no que vas a empezar pues la visualización del video el estudiante comenzaría a visualizar el video ya comencemos y va a empezar a responder las preguntas en el momento que se presenten ya en el momento que se presenten va a responder las preguntas yo le he incrustado preguntas como sea porque hemos hecho solo un ejemplo rapidísimo del video que ayer ya lo conocimos más profundamente ahí lo mismo que el día de ayer va a contestar ahí le va a parar para que le pregunte es un perivérico la 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 y ahí ya no me voy a demorar en esto imagínense que ya todos lo han visto ya entonces cuando ya el profe ha visto este video es de 3.43 el profesor va a esperar unos 4 minutitos ya me imagino que terminaron muchachos a ver voy a ver cómo están las cosas ya listo entonces continuamos no ya el videito pasó todos muy bien fíjate que yo tengo el control ya pasé a la diapositiva si no hayas visto todo el video ya pasé yo ya pasé muy bien entonces qué es hardware bueno les puedo decir que el hardware es todo nuestro show ¿no? siguiente a continuación les estoy mostrando estimados estudiantes una página web ya lo tienes la página web allí ¿no? de tal manera que hace clic el estudiante y de frente se va a la página web ¿ve? tú le dices muy bien a continuación tenemos una página web donde usted puede hacer un clic para visualizar todo el contenido de la página web y el estudiante hace un clic y se va a la página web y tú puedes seguir guiando ¿no? porque tú dices muy bien en esta página web lo que vamos a ver son los periféricos ¿qué son los periféricos? ahí nos indica ya comienzas tú a explotar todo el recurso que has compartido en esta página web ¿no? ya si vas a usar páginas web ah perfecto ¿no? terminan volvamos al Neoport ahí dice abrir maestro listo y continúo por ejemplo clic en siguiente y continúo ¿qué es un periférico? bueno un periférico muchachos son aquellos dispositivos que se encuentran fuera de el CPU por ejemplo y ahora vean ustedes que le tienen unas preguntitas les he preparado respondan por favor a las preguntitas mis estimados ahí tienen dos preguntas lo más rápido lo más rápido posible por favor 30 segundos por pregunta está fiado ¿no? por defecto esta vez 30 segundos por pregunta a ver estoy viendo que ya contestó Pedro el único ah no Ivonne también ya contestó ya ya Pedro terminó Pedro es más rápido ¿no? no creo que Jorge también está contestando parece que Jorge está con un poquito de sueño Coyo también contestó ya Coyo está bien despierto por lo que veo Ricardo ya terminó ¿están viendo mi pantallita? mira en mi pantalla me muestra quienes están haciendo la actividad mira mira ¿no? ustedes están en las preguntas pero yo estoy aquí en el en el informe de las preguntas del quiz ¿eh? lo que se muestra en rojito es que lo que el estudiante ha contestado mal y lo que se muestra en verdecito es la buena respuesta ¿no? la respuesta correcta imagínate que tengas seis preguntitas acá estarían entre rojitos y verdecitos aparte te dice mira que a este lado ya te está informando cuarenta y dos preguntas o cuarenta y seis ahora se han respondido correctamente veinticinco incorrectas y veintinueve sin responder ¿no? ¿y dónde estaban las preguntas? ¿perdón? ¿dónde estaban las preguntas para contestar? ¿no lo tienes tú? ¿ya pasó? aquí está ¿ve? ah ya ajá en tu pantalla está en tu pantalla busca tu pantallita con el link que has entrado ahí está ya allí están respondiendo ¿ve? y el profe está viendo cómo está evolucionando todo una vez que ya terminaron una vez que ya terminaron muy bien mis estudiantes terminaron todas sus preguntitas a ver listo pasamos entonces a lo siguiente fíjense y si desean ya pues informan o inclusive aquí mismo pueden aprovechar para hacer su retroalimentación ¿sí o no? ¿no? por ejemplo tú ves que la primera pregunta no han contestado a la mayoría y tú dirías miren respecto a la primera pregunta y haces la retroalimentación ¿cierto? ya pasamos siguiente click a continuación mis estimados estudiantes les estoy facilitando un pdf que contiene también información de periféricos si usted hace un click allí va a poder aperturar el pdf y tenemos que el pdf está imagínate que sea de periféricos ¿no? entonces tú aprovechas también ese recurso para irles transmitiendo más información sobre periféricos sobre periféricos realizando vuelves al NERPOD y yo les digo continuamos ¿no? el periférico de entrada la 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 seguimos voy a mostrarles las imágenes aquí tenemos de Windows por aquí tenemos la distinción los más importantes usados en nuestro medio ¿no? de esa manera ya ya listo entonces sigo periféricos sigo describiendo sigo haciendo mi show ¿no? hago mi exposición y por aquí creo que ya viene ya viene ya viene lo que estábamos esperando ahí viene la gamificación ¿ve? y entonces yo les digo muy bien mis estimados estudiantes ahora van a ustedes a participar en un pequeño concurso de preguntas respecto al tema mientras el profe va eligiendo el entorno el profe va a elegir si sus alumnos van a estar en un entorno del Himalaya del espacio o bajo el agua yo lo voy a hacer nadar ahorita ¿ya? bajo el agua listo sonido activado voy a activar el sonido continuar ya le digo continuar ¿ya? continúo listo usted elija ahora a usted le ha aparecido un entorno en el cual debes elegir tu personaje ¿con cuál? yo voy a ir con el osito con el verdecito no aparece para señorita el pingüinito aparece que el pingüinito me conviene cuando tú has elegido el adecuado le haces click a start que está abajo ¿ya? de bajito hay un start a ver lo voy a señalar aquí abajo aquí abajo hay un start ¿ve? ahí abajo está el start hazle click en start hazle click en start ¿ya? yo le hago click en start y me lleva ya al punto de partida ahí están mis compañeritos Pedro ¿no? Antonia aquí estoy yo más atrás está Ivonne ¿no? Susana Ricardo George y Antonio oye Antonio Antonio ya entonces ahí están listos para participar y está esperando ¿eh? apuren muchachos va a empezar el concurso ya Angélica también llegó Peter Angélica Antonia Ivonne los Kitar ya están listo esperamos diez segunditos más estimados coleguitas diez segunditos hermano está cinco algunos se han quedado dormidos escucho ronquidos listo el profe cuando ya ve que todos sus estudiantes han llegado ahora va a empezar ya el concurso ya están llegando ahí Daisy ¿no? llegó Ivonne perfecto ya están listos ya ahora el profe hace clic en start y va a comenzar la gamificación el concurso y les doy a indicar a mis estudiantes miren estudiantes acá se les van a presentar las preguntas imagínate que tú le hayas puesto ocho preguntas van a tener ocho preguntas el objetivo es contestar acertadamente cada pregunta y lo más rápidamente posible ya el primero que conteste tiene cien puntos no perdón mil puntos ya mil puntos y si eres el primerito que has contestado acertadamente bonus doscientos puntos o sea el primerito logra mil doscientos el siguiente lograrían digamos mil y con el tiempo que va pasando va a lograr novecientos ochocientos setecientos cuanto más se demore menos puntaje entonces el objetivo es contestar más rápido y acertadamente listo inicien entonces clic le doy a iniciar ¿no? y ustedes ya van a empezar a concursar miren la ahí está a ver concursen concursen treinta segundos por cada pregunta pero el objetivo es no demorarse mucho ¿no? ya a ver el profe va viendo el puntaje de ustedes ¿ve? está retrocediendo el tiempo la cuenta regresiva ya faltan tres dos uno terminó un 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? Ahora, pero esa es en vista del estudiante. Vista del profe es esta, ¿Ve? Daisy con 2668, ¿No? Pedro con 2658, Antonia 2555 y siguen, ¿Ve? Ya, listo. Jorge abandonó el juego. Oscar también abandonó el juego, ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ya, listo. Entonces, si digo click en, siguiente, mi diapositiva final. Muchas gracias por su atención, mis estimados estudiantes. Maestro, una preguntita. Yo me equivoqué con una respuesta. ¿Cómo le podía corregir? Ah, si ha terminado el tiempo, ya no, ¿No? Ya. Pero si, si no terminó el tiempo. Claro, le puedes marcar la otra y quitar la marca en la anterior, ¿No? Quitas la marca, hacer un click más. Hacer click en la misma marca. Ajá, claro. Y ya, maestro. Ahora, para ver el reporte, yo primero puedo finalizar, por ejemplo, y luego ver mis reportes desde donde ya saben. Pero también puedo ver reportes. Lo voy a finalizar porque el otro entorno es más conocido por ustedes. Finalizamos. Le digo sí. ¿Ya? El otro entorno es más conocido por ustedes. Hay comida aquí. Mira, mira, mira. Aquí volvemos. Y quiero ver cómo han participado mis estudiantes acá. ¿Ya? Entonces, me vengo aquí a reportes. Reportes. ¿Están viendo dónde estoy eligiendo reportes? Sí, ¿No? Ya, por si acaso, lo voy a marcar. Por si acaso, sí. Algunos ya están con sueños, están abriendo sus ojos a las costas. ¿Dónde? Dicen, ¿No? Ya acá, ¿Ve? Ahí. Reportes. Ya. Allí vas a ver todo lo que tus estudiantes han hecho, han participado, ¿Ya? Hago click en reportes. Como es la última. Mira, ahí, facilito, reconoces qué actividades están, ¿Ve? La última. Listo. ¿Cuántos han participado? Aquí me informa, ¿Ve? Trece estudiantes que han participado. ¡Qué lindo! Y haces un click más acá, como el día de ayer, y ya estás viendo tu reporte, ¿Ve? Ahí ves que Angélica lo ha dejado al cero por ciento. Antonia llegó al cincuenta por ciento. Ah, ya, Antonia se ha motivado, creo, en el en el cuestionario, ¿No? Ya ves, eh, Antonia se animó en el cuestionario, en el quiz, no le ha interesado, le ha resbalado. Coyo también en el cuestionario todavía llegó. Dani abandonó todo, Dani, tiró la toalla en el arranco. No, no pude entrar, no sé cómo entrar, no sabía cómo entrar, profesor. Ah, pero has entrado, te ha detectado el sistema, ¿Ve? No, yo tenía bienvenido, sí, pero ahí lo dejé y me puse a ver lo que usted estaba pasando. Ah, ya, y te despistaste la otra pantallita. Sí, sí, sí. Claro, aquí lo que deben entender es lo siguiente, yo estaba presentando y tú tenías otra pantalla. Por eso te decía, cuando tú utilizas Neopod, incluso no vas a necesitar hacer compartir pantalla. No, ¿Por qué? Porque van a ver lo mismo que tú, van a ver tus estudiantes, sin compartir pantalla. Ya, ya. Ya, Daisy, cincuenta por ciento, Ivonne, cincuenta, Jorge, cincuenta, Cus, cincuenta, 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 Ivonne, cincuenta, aquí está de toditos, ¿Ve? Y como decíamos, ¿No? Puedo ver, por ejemplo, lo del cuestionario. Acá selecciono el cuestionario, mira, y veo, ¿Eh? La pregunta. La pregunta era, elegir el periférico de entrada. Angélica no contestó, Antonia dijo la impresora, Coyo dijo el teclado, ¿No? La respuesta correcta era el teclado, ¿No? Dani no contestó, Daisy puso el teclado, y puso el teclado, Jorge parlante. Mire, miren, ve, todo nos chismosea, digo, nos informa este, la amiga. Más abajito. No se, no se guarda nada. Nos van a, van a llamar a nuestros padres. Ya. Sí, voy a hacer el informe, voy a hacer el informe. No es para el esposo. Ajá, aquí ya no para el papá, sino para el esposo, ¿Verdad? Ya, que es un periférico, también tenemos ahí sus respuestas. Miren, han participado varios acá, de sin respuestas. Creo que, ¿Verdad? Voy a hacer el informe, ahorita voy a hacer el informe. ¿Eh? Ya, a ver, en la otra. Oye, día de primavera, profesor. Uf. Exactamente, la amistad. Ya, listo. Entonces, me voy a olvidar de este reporte, ¿Ya? Ya, listo. Y si deseo, descargo, pues, ¿No? Todo mi reporte en PDF, ¿Ya? ¿Usted evidencia eso? A mi dispositivo, o a mi Google Drive, a mi dispositivo. Listo. Lo descargo. Y ahí se está descargando, ¿Ya, ve? En el PDF. De tal manera que ya lo pueden tener como evidencia en su computador, el PDF. Ahí está todo el PDF, ¿Eh? Uy, que falla. Ahí está, con tu nombre, apellido y tu resultado, ¿Eh? En rojito y en verde. Ya, perfecto. Ahora, la idea básica, mis estimados estudiantes, es, digamos así, ¿No? Ya, la, la, la idea es que ustedes ahora, con los, con la lección que han preparado, puedan compartirnos, ¿Sí o no? ¿Ya? Compartan sus, eh, sus lecciones. Compartan sus lecciones, ¿Ya? Y, por el chat, y luego de terminar, podemos ir revisando lo que ha hecho cada colega, ¿Cierto? Ya, ya están presentando acá, ¿Ve? Guaira ya lanzó, ¿Ya? Ya estoy entrando a su lección. Mi pantalla se ha vuelto blanca, maestro, por eso no le terminé. Pero para mañana lo tengo. Ya, no hay problema, no hay problema. Los que han tenido problemas, igual, ya saben, ingresan y editan, ¿Ya? Ya, ingresan, ¿No? Ingresar, editar. Editar, ¿No? Listo, o un doble clic sobre la actividad y siguen editando. Ya, de Guaira es la única que me ha compartido. Los demás coleguitas, ¿Qué pasa? Ya se han quedado dormidos, creo. Antonio no le escucho hace 500 años. Ya. Entonces, básicamente, ya sería cuestión de compartir por nuestro chat. Para que, este, podamos participar nosotros también, ¿Ya? A ver, creo que no quieren, no quieren compartir algunos. O están todavía trabajando. ¿Cómo hago, cómo hago para, para entregarle, profesor? Ahí está, por ejemplo, de, de Guaira estoy ingresando. De Guaira ha hecho, leemos diversos textos, ¿No? No, para mañana, profesor, para mañana. Estoy, estoy muy bien. Ya, a ver, ¿Cómo van a participar o cómo van a participar? Profesor, ya compartí el mío. Ya, ahorita vamos a verlo. ¿Dónde estoy yo? Acá, 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 a ver. Profesor, me voy a retirar porque mañana tengo clase. Ya, ya tenemos. Ya. Ya, ya terminó con esto, ya, con todos, a ver, miren, para compartir ustedes y dejarnos a nosotros para revisarlo luego, hagan la segunda opción. Student Passet, ¿Ya? Student Passet, para que el estudiante lo revise ya en su tiempo libre. Clicca allí y lo mismo, copia el enlace nada más. Copiar el enlace y lo comparte, ¿Ya? Copiar el enlace y lo lanzan por nuestro chat. Y listo, ya están compartiendo, ¿Eh? Perfecto, bien, coleguitas. Muy bien, coleguitas, terminen de compartir entonces por el chat, mientras yo ya también voy terminando la sesión. Se agradece por la atención prestada. Voy a terminar la grabación. Voy a terminar la grabación.